Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie ficción de Poppy Playtime capítulo 3 Aquí en Yundres, G6 Ha llegado el día amigos, en el que jugaremos el capítulo 3 de Poppy Playtime Nos enfrentaremos a Campnap, el cual nos hará pasar muchos sustos También veremos a Hoogie Boogie Pesadillas Una profesora muy aterradora que no nos piensa dejar en paz Y también veremos a los Smiling Critters ¡Puros peluches muy adorables! En este video jugaremos todo el capítulo 3 Y si quieres que entre a Lugares Secretos de Poppy Playtime Suscríbete ahora Y apoya este video con 30.000 likes Para subir más videos de Poppy Playtime Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Campnap quiere lanzar a Yondresito a los Smiling Critters ¡Tenemos que impedirlo! Para salvar a Yondresito tienes que suscribirte a este canal ahora Así no solo salvamos a Yondresito Sino que también me ayudas a llegar a los 3 millones ¡Vamos que si se puede papu! También deja tu gigantesco like Pero no será tan fácil Ya que tienes que hacerlo con los ojos cerrados ¡Tienes solo 3 segundos! ¡Vamos a ver si puedes! ¡1, 2, 3! ¡Listo amigos! ¡Gracias a ti hemos salvado a Yondresito! ¡Ha llegado el día amigos! ¡Como pueden observar! ¡Aquí está el capítulo 3 de Poppy Playtime! ¡Vamos a darle a iniciar! ¡Amigos ya está empezando este épico juego! ¡Uy miren! ¡Aquí está Kanda y vieron! ¡Movió la oreja! ¡Y aquí está la máscara de gas amigos! ¡Miren aquí dice capítulo 3 sueño profundo! ¡Como resultado del accidente del tren! ¡Ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo en vista! ¡Y miren quién es! ¡Es Kanda! ¡Vamos a empezar amigos! ¡Esta es una cinta! ¿Qué hora es? ¡Uy está traducido! ¡Qué épico! ¡Ah! ¡Pensé que tú también! Cuando estés triste y deprimido no pongas el seño fruncido porque la carretera sonriente dicen con alegría ¡Sonríe todos los días! ¡Uy amigos! ¡Qué épico! ¡Ya por fin estamos jugando el capítulo 3! ¡Tanto esperarlo amigos! ¡Más de dos años! Ok ¡Aquí están todos los Smiling Creators! ¡Ellos no pueden dormir! ¡El tiempo da mucho miedo! ¡Oh! ¡Me escucharon! ¡No puedo dormir! ¡Ah! ¡Qué épico! ¡Estaremos bien! ¡Lo prometo! ¡Sí! ¡Estaremos bien amigos! ¡Está doblado al español! ¡Eso creo! ¡Deja tu gigantesco like ahora! ¡Esto está épico! ¡Por primera vez escuchamos la voz de los personajes en español! ¡Miren llegó Kanda! ¡Hola Kanda! ¡Queremos dormir! ¡Kanda! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir Kanda! ¡No lo necesitamos Kanda! ¡Ayúdanos! ¡Dormir! 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 ¡Queremos dormir Kanda! ¡Por favor! ¡Miren esto! ¡Botando lomito! ¡Mira amigos! ¡Esta risa me da miedo! ¡Risa tátrica! ¡Listo! ¡Asumo que ahora vienen las noticias! ¡Todos conocen a Hagiwagi y Poppy Playtime! ¡Uy! ¡Pero es seguro el último juguete de Playtime Co! ¡Para sus hijos! ¡No! ¡No es seguro compadre! ¡Lo que queremos ver es lo nuevo de Playtime Co! ¡Las criaturas sonrientes! ¡Los Smiling Creators! ¡Una invitatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre! ¡Ay amigo! ¡Esto está muy épico! La polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco ¿Están escuchando? ¡Está hablando de Kanda! Y como los otros juguetes de la línea Solo tiras de la cola y... ¡Botón aroma! ¡Avece bastante inocente! ¡Claro que lo es! Y aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas ¡Uy! Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de Kanda ¡Amigos! ¡Ellos tenían pesadillas con Kanda! ¡Mira! ¡Sale a su lado! ¡No se ganó del mercado! ¡Pobre Kanda, amigos! ¡Eso es cierto! ¡No lo creo! ¿Qué? ¿Qué, compadre? ¡Ya lo sé! ¡Quiero el reembolso! ¡No te lo puedo creer! ¡Miren, Poppy Playtime capítulo 3! ¡Ya va a empezar el juego, ¿no? ¡Asumo que sí! ¡Sí, amigos! ¡Sí! ¡Uy! ¿Este quién es? ¡Este es Kanda! ¡Este es el pop de Kanda! ¡Y ahí se ve! ¡Este Candy Cat! ¿No? ¿Y qué está haciendo? ¡Amigo, esto es una cinemática muy épica! ¿Estás viendo esto aquí? ¡Uy! ¡Este es el escondite de él! ¡Se va a esconder aquí, ¿no? ¡Ay, no! ¡Me metió a mí! ¡Amigo, ya entendí! ¡Nosotros llegamos en el tren! ¡Y él los trajo para acá! ¡No, amigo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera, se está destruyendo esto ¡Ay, no! ¡Se está cerrando! ¡No! ¡Me van a aplastar! ¡Me van a aplastar! ¡Ah! ¡Pero tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí de alguna manera! ¡Por acá, por acá! ¡No! ¡No! ¡Se está cerrando! ¡Me atoré! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ese Kanda es muy malo! ¡Ya! ¡Primera partida! Ok, tengo que hacer esto rápido Mira, esto se empieza a cerrar Tengo que subir por aquí ¡Rapidito! ¿Y ahora? ¿Por dónde? ¿Será por acá? ¡Ahí! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Por aquí! ¡Por aquí! Tengo que buscar algo Que yo pueda... ¡Ah! Acá arriba Ok, me subo, me subo, me subo ¡Listo! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ya que me salvé! Eso se estaba cerrando, amigos Pero no vamos a seguir escapando ¡Uy! 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 Esto está bajando ¿Será bueno ir a bajar por aquí? Bueno, tal parece que sí ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! Bueno, todo indica que tengo que hacer este mini parkour aquí ¡Rapidito! ¡Mire que Kandam me trajo! ¡Vamos a hacer esto de nuevo, amigos! Ahora de aquí tenemos que saltar aquí Hacer este mini parkour Asumo que de aquí para acá Y luego tengo que buscar la manera de entrar a ese lugar, amigos No sé con qué me encontraré ahí Espero que no sea Kandam ¿Entramos? Ok, ¿será que tengo que estar por aquí a ver? ¿No? ¿Con esto por agacharse? ¿Ya me quedó claro? ¡Esto es gigante! Estas son las profundidades de Poppy Play Shine ¿Y esta puerta? Ok, unas escaleras ¡Buenas! ¡Hay algún Smiley Criter por aquí! Amigos, ¿para dónde tenemos que ir? ¡Uy! 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 Amigos, esto es un mini parkour Tengo que tener cuidadito Ok, ¡ay! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, sube rápido! Ok, ok, aquí me quedo Aquí reposo un poquito Pero, ¿saben qué me sorprende, amigos? Que este lugar está completamente abandonado ¡Ay! ¡Mira, mira Kandam! ¡Está trepando! Amigos, ¿lo vieron? ¿Cómo estaba trepando? ¡Qué miedo! Amigos, no tenemos linterna para ver Aquí en la oscuridad Pero ya saben que si quieren que entremos a lugares secretos Aquí en Poppy Play Shine ¡Suscríbete a este canal ahora! También deja tu gigantesco like Vamos a echarnos ¡Uy! Vamos a seguir descendiendo cada vez más ¿Hasta dónde vamos a llegar? Parece que me tengo que traer algo ¡Ah! Entré por aquí Uy Aquí hay un sofá Y aquí hay un televisor Y una cinta Y aquí está pintada Mommy señalándome la cinta Bueno, vamos a poner la cinta La ponemos aquí en este bello que es Y vamos a ver Ahí está la máscara de gas Bien, señora Harper Por favor, explíqueme lo que pasó ¿Qué pasó, señora Harper? Con detalle Por favor, explíquenos Ok Ajá Uy ¿Qué? Las pesadillas pasan, no sé Pero esto O sea, pupilas dilatadas Ojos moviéndose a cada lado Y le juro Tocando su mano Sentía su sangre ardiendo debajo de su piel ¿Qué? ¿Estaban con fiebre? Ella vio algo Algo horrible Ella ¿Quién? ¿Quién? No lo siento No fue mi intención Señora Harper Le daremos el mejor tratamiento posible Todo indica que esta es una psicóloga, amigos Pero esto es importante ¿Marie describió lo que vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Sí Dijo que un monstruo Dijo que era Incoloro Incoloro Sentía su corazón latiendo con fuerza Para ella estaba ahí Y sus movimientos eran salvajes Brazos agitados Piernas pateando Uy, amigos Están describiendo a Kanda Pero no cabe duda Quería hablar con ella Ver cómo le va Yo solo Creo que de verdad Necesito escuchar su voz ¿Eso? No es recomendable ¿Qué? Hay muchas complicaciones Que resolver en este momento Pero los signos vitales son normales Y seguiremos monitoreándola Estará bien ¿Qué? Espera No me acuerdo Si no me conformo con eso Está molesta Era su hija Era su hija Y está molesta Por lo que le pasó Y con los VHS doblados al español Podemos entender mucho más la trama Esto está épico Uy, miren Amigos Hay una cámara aquí Y nos está espiando Y miren Aquí hay fotos de Daisy ¿Será que también aparecerá Daisy aquí? Y este sofá todo rasgado Este fue Kanda No cabe duda Así como lo describieron Aquí en la cita Que acabamos de ver Bueno, sigamos avanzando Amigos Sigamos avanzando ¿Qué tengo que hacer? Uy, tal parece que tengo que buscar Una batería Para abrir esta puerta Ok ¿Dónde estará esa batería? ¿Sabes? Ah, mira Ahí hay una Venga, para acá Aquí llevo la batería La ponemos aquí Ya puse una ¿Dónde está la otra? Pero este lugar está todo destruido Abandonado ¿Aquí no fue donde me tiró Kanda? Creo que sí Todo indica que él hizo este recorrido Miren Él nos trae arrastrando a nosotros Y luego nos tiró por aquí Uy, no, amigos Ese Kanda Es muy aterrador Miren Aquí está la otra batería Ok Ahora tenemos que ponerla aquí Y listo Es momento de poner la manito azul Esto está cargando, amigos Estamos preparados para lo peor Uy, ya abrió la puerta ¡Ay, mira! Ahí está Bubafant Tenemos que escucharlo Vamos a escuchar su voz Soy Bubafant Hola Oye Te recuerdo ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me recuerdas? Ah, claro Porque nosotros pasamos por aquí con Kanda Por eso dice que me recuerda Los elefantes siempre recordamos ¿Cómo que los elefantes siempre recuerdan? ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? ¿Qué? ¿Qué recuerdas? Dime ¡Ay! ¡Ay! ¡No grito cuando yo gritaba! Uy, amigos Esto me está dando miedo ¡Ay, Bubafant! Uy, aquí se repite Y no puedo pasar más atrás No, no puedo Todo indica que tengo que seguir este camino Mira, esto es este recorrido Uy Uy, me está llamando Ok, la mano verde aquí Y rápidamente correr por acá Para poner la mano verde aquí en este punto Listo, salió esto ¿Dónde está el teléfono? Tengo que contestar Está cerca el teléfono, ¿no? Aquí está Aquí está ¿Aló? Ey, ey Ey ¿Me escuchas? Sí No sabes dónde ir, ¿no? Espera, ¿ese quién es? No quiero que mueras Así que te ayudaré Este es Tío Dory Mira esto Ok Fíjate en el tubo en la pared Puedes usar esa batería para abrir la puerta Ok, me quedó claro Pero, ¿quién eres? Porque tenía unos signos de interrogación en el nombre Esta batería que está aquí Ok, la pongo acá Y listo Ahora, ¿de qué manera abrimos la puerta? Así Simplemente así ¿Ya? Ay, no, esto estuvo muy fácil Uy, miren El tren ¿Tú hiciste eso? No Supongo que ahí te encontró Katnab Sí, ahí fue donde me encontró, compadre Sé que seguro no te agrada a Poppy por no dejarte escapar Pero ella te necesita ¿Cómo que Poppy me necesita? Nosotros te necesitamos Uy Son todos los niños del orfanato Juntos pudimos salvar a mucha gente En serio Incluyéndote En serio La guardería está adelante Es el hogar de Katnab Una de las criaturas sonrientes Uy Antes había ocho de ellos En serio Creo Ahora solo está él ¿Cómo que creo? Sácame a más La guardería es su iglesia Sus tierras de catería Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Ok Seguimos hablando Bueno, dale Ah, y por cierto Ok Me llamo Oli Ah, hola Oli Un placer conocerte Un placer igualmente, Oli Un placer Qué bueno Uy, mira cucarachas Comida Que tengo varios días aquí atrapado Y tengo que comer Amigos Oli me dio las indicaciones Me dijo Que tengo que seguir avanzando Que para allá queda Plaker Y todo indica Que voy a seguir conversando Con Oli En el camino También habló de Kanda Que es la única criatura sonriente Que está Que los demás no están por ahí Incluso dijo que eran ocho Creo O sea que probablemente hay más Uy, esta es la entrada Plaker No cabe duda Mira, ese es Hugibug El que está allá a lo lejos Y este es Kissimissi Ok Todo indica que tengo que bajar por acá Y buscar la manera ahora De subir por allá ¿Cómo? No lo sé ¿Será por aquí por esta roca? Y listo Ya entramos Ya entramos Ya estamos aquí en Plaker Así que deja tu gigantesco like ahora Mira, esta es la zona de mantenimiento Creo que por aquí no tengo que entrar todavía Tengo que tratar ahora de volarme el torniquete Así como cuando iba al colegio Ah no, mira O entramos por aquí A ver Uy, sí Y aquí hay cámaras de seguridad Estas cámaras de seguridad ¿Qué amigos? ¿Quién nos espiaba por aquí? Uy, ¿será que por acá? Ok Tal parece que sí Amigos, estoy preparado para lo peor ¿Buenas? Aquí me dice Sujeta la manija Y gira el rayo con la Q y la E Ah, ya entendí ¿A qué la aprieto? Y apuntar hacia esta mano ¡Listo! ¿Qué se abrió? Esta puerta Estos son los reales del tren, ¿no? Sí Son los reales del tren Creo que volví a salir Sí, volví a salir Lo que hice fue abrir esta puerta Ay, esta cucaracha ¿Qué están haciendo? Oiga, oiga Nada de eso aquí Pero vamos a entrar, amigos Uy, ya estos torniquetes están funcionando Uy, amigos Estamos aquí en Plaker Mira, aquí está Kiken Chicken Escuchemos su voz Soy Kiken Chicken ¿Quieres salir a jugar? ¡Claro que no, Kiken Chicken! Afuera se ve súper chido ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Afuera se ve súper chido? Yo nunca había estado afuera ¿Cómo así? O sea, ¿ustedes alcanzaron a salir? Me vienes a buscar Tengo miedo Ay, tiene miedo Kiken Chicken Tengo que ayudarlo Por aquí, sígueme ¿Cómo que por aquí? Yo saldré primero ¿Qué? Esto está raro Ay, escucha los gritos ¡Qué miedo! Ay, ya Se repite Y miren, aquí está pintada Mommy Huggy Buggy Boxy Boo Y creo que este es Dog Day, ¿no? Pero se ve como gastada la pintura Este lugar no la han hecho mantenimiento Desde hace bastante tiempo Y se nota Pero, esperen Las cámaras de seguridad están funcionando No cabe duda que nos están espiando, amigos Miren, esta palanca No cabe duda que la tengo que bajar Ok, yo voy bajando Palanca que va Palanca que bajo Uy, uy, uy ¿Qué está funcionando? Ay, se abrió esto Bueno, nos fuimos ¡Ay! ¡No! ¿Puede me llevan? ¿Me sacaron de aquí, amigos? ¿Me llevan por otro sitio? Ah, no Me quedé aquí mismo ¡Ay! Empezó a avanzar Uy, me está hablando alguien Hola Ay, el dueño de Poppy Playtime Elliot Lodwig Eh, necesita que Lo hacen tan malos Ajá, le preguntaste a muchos No, no tiene dinero suficiente No, no tiene dinero Nunca lo tengo ¡Fee! El hombre común la ha perdido ¡Oh, la fe! La respuesta era diferente Ok Y quizá podía haber cierta verdad en cada una Pero creo que les faltaba algo ¿Qué? ¿Qué les faltaba? Algo sencillo ¿Qué? ¿Qué? Dime Ninguna de ellas podía crear una sonrisa ¡Oh! Y por eso me imagino que nacieron las criaturas sonrientes ¿No? ¡Ay, amigos! Estamos entrando en una cueva Una sonrisa es esperanza Ajá Una sonrisa es amor Una sonrisa también puede ser aterradora Si viene de lo de Miling Criter Y no hay nada más gratificante para mi alma Que ser la razón de la sonrisa de los niños Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas ¡No, compadre! Que ellos reían para no llorar ¡Miria, amigos! ¡Miria, esta cueva! ¡Es lo que tú crees! Estos juguetes no significan nada sin ellos Estos niños merecen sonreír Merecen amar ¿Será que puede estar el monumento del experimento? ¡Ay, no! ¡No! ¡Me estoy durmiendo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver ¡Pleaker! ¡La guardería! Estoy aquí, Plaker Y el de los Louie nos está dando la bienvenida ¡Miren! ¡Allí está los dos Smiling Criter! ¡Pero ya quiero que me saquen de aquí, compadre! ¡Va a partir a pantalla! ¿Sí? ¡Sí! ¡Con una sonrisa aterradora como la de los Smiling Criter! ¡Cómo no! Bueno, me llevo mi bolsito ¡Ah, verdad que yo no traje bolsos! ¡Ay, me está llamando el... ¡Oli! ¡Oli! ¡Sí, Oli! ¡Oli! ¡Lindo lugar, ¿no? Sí, bastante lindo Los niños vivían aquí ¿Y qué pasó con ellos? No importa ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Sí, claro, la veo Ve a las escaleras que llevan debajo Hay una sala súper genial ahí Que alimenta literalmente toda la guardería ¿Hay unas escaleras? ¿Te puedo dar una llave allá abajo? ¡Uy! ¿Será que tengo que entrar entonces? ¡Ah, aquí están las escaleras! Probablemente me encuentre a Oli ¡Ah, pero solo personal autorizado! ¡Hola! ¡Soy Kiken Chicken! ¡Ajá, Kiken Chicken! ¿Quieres salir a jugar? ¡No! ¡No! ¡Quieres entrar aquí! No, pero es que no puedo, amigos Oli me dijo que tengo que buscar las escaleras de allá abajo Mira, que está Bubafan Soy Bubabubafan Oye ¿Te recuerdas? Ah, bueno, es el mismo discurso ahorita Y esta es... CraftyCore Escuchémosla Es como tímida ¿Me ayudas a pintar? Sí, claro Sí, claro Quiero pintar ¿Puede el azul, por favor? Ella quiere que la ayude... ¡Ah! ¿Esta es la escalera que tengo que entrar? No, tampoco Compadre, ¿cuál es? Escuchemos aquí a Hoppy Soy Hoppy Hopscotch ¿Hoppy Hopscotch? ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Eso es posible ¡Eso es posible! ¡Dime! ¿Y por qué te ves raro? Te ves como cabezón Y escuchemos a Piqui Pigi Hola Soy Piqui Pigi A comer ¿A comer? Es que... ¡Ah! Pero tú comes saludable, ¿no? Me imagino que sí Y ahora que está aquí ¡Al ducto! Vamos a escucharlo ¡Rotain dice! ¡Atrapa! Atrapa ¡Ay! ¡El Chaperito tiene vergüenza! ¡El hijo está a atrapar! Ok, vamos a ver que está aquí Mira, aquí está Bobby Virgo Hola Soy Bobby Virgo ¿Sabes cuánto te amo? ¡Ay! Es que está enamorado ¡Este aceite! ¡Este aceite enamorado! Ok Esto por... Ah, este es Kicking Chicken Bueno Amigos, no cabe duda De que lo único que quería Era que escuchara Todos los Smiling Critters Ok, ¿ahora para dónde tengo que ir? ¡Ve debajo de la estatua! ¡Me asustaste! ¡Me hablaste de sorpresa! Es que me está apurando, amigos Quiere que me afane ¡Ah! ¡Ya la abrió! ¡Uy! Tenía que dar la vuelta completa Ok Acceso restringido Bueno, ni modo Eh, Oli ¿No estás por aquí, Oli? Amigos, todo indica Que tengo que hacer un puzzle Aquí todo extraño Este lugar me da mucho miedo Y no veo a Oli por aquí Ok, ¿esto lo tengo que abrir? Sí, todo indica que sí ¿Lo traigo? No, no lo puedo traer Ah, sí Ya, ¿tengo algo? ¿Qué atrapé? Ok Ok Tienes la llave Ya La pregunta que seguro te haces entonces Ajá, dime ¿A dónde va? Bueno, vuelve para atrás Y encontrarás una puerta A la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo Ay, no, amigos Estoy indica que me tengo que devolver Para que todo un teléfono Vaya a mi mamá Mami, ayúdame Estoy atrapado en Poppy Play Chain Amigos, hay un niño Que me está hablando Recuerden Que Kanda manipulaba a los niños O sea, probablemente Kanda esté manipulando a Oli Y todo esto sea una trampa Pero claro Nosotros estamos haciéndole caso a él Ni modo Él me dijo que me tengo que devolver Por donde está el teleférico Ok, vamos a seguir avanzando Miren, aquí hay una puerta ¿Será que tengo que entrar por aquí? Ay, sí Es que esta es la llave que me dio Oli Uy, este lugar ya me da miedo, amigos Estoy preparado para lo peor ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué mi visión se puso así? ¿Será que me durmieron? Ay, no Algo malo va a suceder, amigos Algo malo va a suceder Miren, aquí está Katvi Lleno de miel de abeja Es que él es un gato abeja Mira Me dice No olvides tu máscara Y aquí está un somón asustado Estoy preparado para lo peor Me lleva este balde por si acaso Me está llamando Oli Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Ok, aquí es donde acentró Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Se llama el humo rojo El humo rojo O sea, ese humo lo fabrica Ahora mismo todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Ok, perfecto Me quedó claro Y así vamos a poder atraparlo Listo Me quedó claro Probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Claro, gracias por confiar en mí Yo estudié para esto, compadre Para hacerlo Ni siquiera sé qué tengo que hacer Me dice que el humo tiene que ir para la izquierda Que está en la derecha ahora mismo Tengo que buscar una batería ¿Dónde está esa batería? Vamos a buscar la batería primeramente Amigos, desconfío de ese niño Algo me dice de que ese niño me está atendiendo una trampa Nosotros le estamos haciendo caso a él Uy ¿Se imaginan que nos encontremos en el monumento de frente? ¡Ay, mira! Un aviso de Kandap Escuchemos su voz Todavía no la conocemos Y no habla No habla Está como ronroneando Uy, uy, uy Uy Escúchenlo Amigos, se está ronroneando Kandap Kandap Necesito escuchar tu voz Solo ronronea y ya Como si estuviera bravo, amigos Oyelo, oyelo, oyelo Cálmate, cálmate Ah, es que aquí está la batería Ok Aquí tomo la batería Bueno, esta batería la tengo que poner al otro lado Recuerden que Oli me dijo Tengo que tratar de que el humo que está del lado derecho Se vaya para el lado izquierdo Ok Ahí salió esta puerta Ok, este botón lo presiono Listo Me voy ¿Y ahora? Eh, ¿esto qué es? ¿Una mano? Ah, sí Me dieron la mano morada Mírenla, amigos ¡Qué épico! Tenemos la legendaria mano morada No te lo puedo creer Con esta mano Mira lo que podemos hacer Podemos saltar bien alto Oye, Cálmate Ahora sí estoy preparado Tengo la poderosa mano morada Uy, mira, mira, mira Demoré en llegar Bueno, vamos a seguir explorando por aquí Ok Eh, creo que Cálmate me trajo por aquí, amigos Cálmate estuvo jugando conmigo Como siempre, lo que ha tenido que ir jugando con su presa Es que a los cantos no le gusta lo fácil Por eso lo pone todo más difícil Es para entretenerse Mira, tengo que saltar de aquí para allá Aquí damos un salto alto y listo Otro salto y listo Este salto no sirvió Otro salto y listo Ahora sí Ahora tenemos que tomar impulso y dar un salto alto Miren, 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 miren Hay mucho líquido rojo Este será el humo del que hablaba Oli Parece jugo Jugo de mora Tengo que llamar esto que está aquí Y montarme de alguna manera No sé cómo Ah, ok Tengo que bajar esto Ya entiendo Ahora sí Tenemos que dar un salto alto Hasta allá vamos rápido Listo Ahora sí Tiene sentido, ¿no? Esto lo rodamos Y no te vayas tan lejos No te vayas tan lejos De aquí nos vamos para allá Listo Menos mal que me traje esto Porque tengo que saltar de aquí para el otro lado Vamos Listo Ya entramos Ok, vamos a entrar ahora por acá Amigos, miren Tengo que seguir usando la mano morada Bueno, vamos a saltar de aquí a acá Rapidito Esta mano que está aquí Tiene que apuntar exactamente para este punto Ok Vamos a usar la mano morada para saltar aquí arriba Ahora presionamos aquí, amigos Y ahora presionamos acá rapidito Listo, listo Ya funcionó esto Ahora sí ¿Qué habilitamos? Ah, ya Habilitamos en realidad fue aquí Ok Entonces tenemos ahora que direccionar esto Para allá Saltamos Y tú tienes que apuntar para allá compadre Ahí, exactamente ahí Lo que necesito es Presionar aquí Y luego presionar allá Saltamos bien alto Ahí Sí, espero llegar Ahora sí Vamos rapidito Listo Ya ¿Qué abrimos? Ah, ya se abrió la puerta Miren Ok, esta es la salida Ah, me di la vuelta Qué épico Ya, ya se habrá direccionado Ya se habrá direccionado todo Para la izquierda ¿Cómo lo confirmo? Se va presionando aquí A ver Listo Ya Oli Lo hice bien Oli Uy, se escuchó una melodía Ay, qué miedo Mira, 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 mira Eh, todo esto está cambiando Se va de un punto a otro Ay No, se fue la luz No, qué mala idea Recuerdo que a uno le gusta la luz O sea, quería que apagaran las luces Esto fue una trampa de Oli Oli ¿Por qué hiciste eso? Oh, no Alguien cortó la energía Venimos, fuiste tú Te envié otra llave ¿En dónde? ¿En dónde? Está bajo la estatua Úsala a aparentar en Hogar Dulce Hogar Espera Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buenas noches Ay, qué miedo ¿Cómo que el generador de respaldo? O sea, me tengo que devolver, amigo Me tengo que devolver Él me puso otra llave allá Pero espera ¿Por qué no te dejan ver, Oli? Miren, miren, miren Aquí está el mapa Aquí me dice que nosotros estamos aquí Donde está la estatua Esto indica que tenemos que recorrer todos estos lugares Tengo que bajar las escaleras por aquí Porque él me lo dijo ¿Pero por dónde? Ay Se cayó un Smiley Critter Amigo, se cayó la estatua y se partió Miren Ese es Kandab Se cayó de allá arriba Ok, espero que no me vaya a caer una encima ahora Y esto no funciona Es que quedó sin electricidad Ok, mira, aquí está la entrada Esta es la llave que me está dando él Listo, aquí la tengo Ahora sí, Oli Llámame, compadre Amigo, Oli no me va a llamar Es que él quiere que vaya a hogar, dulce hogar Es aquel que está allá, ¿no? Uy, sí Y ese tiene luz Son los dormitorios, amigos Miren Está iluminado adentro Bueno, voy a entrar ¿Buenas? Ay Estas son las llaves que me dio Oli Uy, amigos Este lugar me da miedo Estamos bajando aquí unas escaleras Y aquí me voy a encontrar a Kandab Estoy seguro que sí Ay, se me puso la visión borrosa No, amigo, yo siento que es el humito de él ¿Buenas? No, 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 no Ni loco, ni loco, ni loco, ni loco Ni loco entra ahí Ese humo rojo me va a acabar enseguida Tengo que buscar una máscara de gas Ay Ay No, no, no Me estoy durmiendo Tengo un sueño Hay mucho humo rojo aquí Estoy buscando la máscara No la veo Este lugar, ¿quién lo llenó de humo rojo? Y voy a preguntar Ese fue Kandab Vámonos rápido Vámonos rápido Que me estoy durmiendo Amigos, miren Esto se parece A los corredores de Poppy Pero no En realidad Estamos descendiendo Estamos aquí en el hogar Dulce Hogar Estas son las habitaciones Estas parece que sí Las vamos a descubrir En otro video, amigos Vamos a entrar a cada una de ellas Así que recuerda suscribirte A este canal ahora, papu Y dale like a este video Ok Amigos, estoy preparado Para lo peor Tengo la ansiedad a mil Listo Mira, aquí dos caminos Ay Se escucha algo Se escucha algo Ay Alguien escribió aquí en el suelo ¿Feliz y divertido? ¿Porque fue amor? ¿Cómo así? Y escuchen, amigos Es como una radio lo que se escucha Ah, esta radio que está aquí Ay Me acabo de dar cuenta de algo No tengo los graphpacks O sea Me dormí por el humo rojo de ahorita Amigos, es probable que aquí me encuentre a Camdab Ya, estoy seguro que sí Esta es una pesadilla ¿Qué pasó? Trágica noticia esta mañana a las 1 de 45 No, ¿cómo así? Uy, ¿en la finca de Elliot Ludwig? Ahí Tras los acontecimientos recientes Se pidió a Playtime Co Dar cualquier comentario al respecto Uy, ¿cómo así? Esto es lo que dijeron Cito A ver Elliot Ludwig fue un gran hombre Ajá Y quienes lo conocieron Saben que no era una persona violenta No, amigo Se estaba inculpando a Elliot Tenía un profundo amor en su corazón Por niños como este Haciendo que las acciones De quien plantó este cuerpo Fueran aún más enfermos ¿Qué? Esperamos limpiar su buen nombre Tanto ante el público Como ante los ojos de la ley No, no entiendo nada Escuchen Escuchen, escuchen Hay problemas de interferencia Y miren En el suelo hay muchos escritos No Tengo que seguir avanzando por acá Ay, ¿eso qué es? Tras los acontecimientos recientes Se pidió a Playtime Co Dar cualquier comentario al respecto ¿Cómo así? Es un bucle Mírenlo ahí, mírenlo ahí Ay, qué miedo Kanda No me está escribiendo aquí en el suelo Tengo que seguir por este corredor Y escucho los pasos de Kanda Él está caminando por ahí Ah, pero espera Yo recuerdo haber pasado por aquí La foto cambió, ¿eh? Están jugando con mi mente Y me están llamando al teléfono A ver ¿Dónde contesto? Tiene que ser Oli mi pesadilla Tratando de despertarme a mí Aquí está el teléfono Pero es antiguo ¿Hola? Tiene que... Ah, lo vieron ¿Me dice que tengo que huir? Ya, probablemente me lo voy a encontrar, amigo Estoy preparado ¿Otra vez la radio? ¿Qué está pasando por ahí? Viene, viene, viene Probablemente me lo encuentre de frente Conociéndome, me lo voy a encontrar de frente No te muevas Quédate quieto Ok, me quedo quieto Es que esto está arrancado Pero está por aquí Esta es mi pesadilla ahora mismo ¿Qué? Espera Mira, mira Quiere salir de ahí Kandab Yo te voy a ayudar Yo te puedo sacar de aquí De mi pesadilla Me va a salir, amigo Me va a salir de una de estas puertas Mírenlo, mírenlo, mírenlo No, no, ahora tengo que seguir derecho Vieron, está jugando con mi mente Escucho gritos Escucho gritos Están jugando Ay, pero también escucho como el maullido de un gato Miren, aquí está Hugi Bugi Uy, aquí hay un escrito Y dice Aquí no hay seguridad ¿Cómo que aquí no hay seguridad? Y mira Otra vez el escrito ahorita Aquí hay unas camas Mira, una cinta Ok, la tomo Uy, esta cámara también está encendida Amigo, nos están espiando Vamos a ponerla aquí Vamos a ver qué secreto contiene Mira, Hugi Bugi Miren a Hugi Bugi Saludos Uy, ¿está hablando de él? Ok Ok Sí, claro Sí, claro Súper libre ¿Qué? Únete a los innovadores Donde los límites de la ciencia se amplían Ok, ok O sea, uno de los consejeros de la guardería Cuya diligencia y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear un futuro mejor Sí Ya lo verá Ya lo veremos Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro Así que si regresas mañana sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? O por lo que hiciste Ajá No te preocupes Porque tu supervisor está aquí Y feliz de escucharte Ajá, claro Cómo no Súper feliz ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasó? Si regresas Ajá Años más tarde Uy, escúchale la voz No vas de tolerar lo que te dice tu conciencia Miren a Huggy Wuggy, amigos Escúchale lo que él dice Y miren a Huggy Wuggy Todo lo que te espera son horrores incomprensibles Cada uno hambriento de tu regreso ¿Qué? ¡Ansioso de poder encontrar! ¡Ah! ¡No puedo voltear! Te sonrían desde una sombra ¡No! Con la boca llena de dientes ¡No puedo voltear! Y plástico Observando y esperando pacientemente su turno Para recibir una calidad bienvenida O tal vez No te darán el tiempo Para descubrir tu lugar En el mundo que dejas ¡Ya cállate! En el mundo Que ahora es suyo ¡No, amigos! Miren a Huggy Wuggy Lo terror que se ve A casa ¡Bienvenido a casa! ¡Oh! ¡Está saliendo! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué hizo eso Huggy Wuggy? ¡Salió de la pantalla y me devoró! ¡No me diría que ahora va a salir él aquí! ¡Ahí viene! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Ay, qué aterrador! ¡Y se ve el arco! ¡Ay, no! ¡Lo puedo escapar! ¡Sí! ¡Tengo que escapar de él! ¡Mírenlo cómo se ve aterrador, amigos! ¡Se ve gigante! ¡Se ve gigante! ¡Miren! ¡Es muy rápido! ¡Es muy rápido! ¡Y me va a destruir! ¡A mí es que él es más rápido que nosotros! ¡No podemos escapar de él tan fácil! ¡No! ¡Uy! ¡Me devoró un bocado! Amigos, pero vimos a Huggy Wuggy En todo momento Comenta este emoji Si te gustó su aparición Y miren ¿A dónde me trajeron? Este fue Huggy Wuggy ¿O acaso me desperté? Mírenlo aquí, mírenlo aquí Amigos, recuerden que él fue lo último que vimos En el capítulo 1 Y nos dio mucho miedo Por eso es una pesadilla para nosotros Ok, vamos a entrar, amigos ¿Hacia dónde conduce esto? ¡Uy! Estamos ya dentro de Hogar Dulce Hogar Mira, aquí está Mommy Dime, Mommy ¡Ay! Mommy no habla ¡Mommy no habla aquí! Es como si nos quisiera decir algo Y no dice nada ¡Aquí está Dari! ¡Miren a Dari! ¡Pasas largas! ¿Será que aparecerá en el capítulo 3? ¡Y miren quién está aquí! ¡Está Baby Loss! ¡Ay! ¡Miren aquí está la máscara! ¡Ay! Ya la tengo Ya la tengo ¿Me la puedo poner? ¡Uy! Amigos, qué épico Tengo la máscara de gas Me la puedo poner y me la puedo quitar en cualquier momento Ok, esto indica que tengo que bajar, amigos Uy, 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 uy Miren el humo rojo ahí Ok, me pongo la máscara Y miren, está este carrito aquí Este carrito tiene que encender de alguna manera ¡Ay! Tiene un conductor ¡Tiene a Player ahí! ¡Ay! ¿Cómo hago para que esto arranque? ¿Para que...? Ah, ok Tengo que darle cuerda ¡Vamos, vamos Player! ¡Vamos! ¡Mira yo Andrés! ¡Ahora soy conductor de la Fórmula 1! ¡Ay! ¡Tomó la pared! ¡Tomó todo esto! Oye Player, estás loquito, compadre Pero me siguen ayudando Player, no, no puedes seguirme ayudando ¡Player! ¡Sal de ahí! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ah, ok! Tenía que usar la mano morada ¿Y ahora qué tenemos que hacer? A ver, ¿será que tenemos que entrar para el otro lado? ¿Pero de qué manera? ¿Esto será un espejo? No, no, esto no tiene pinta de qué espejo Mínimo aquí es donde espiaban a los que estaban allá adentro A ver, a ver ¿Y si pasamos por aquí? Que creo que sí podemos Quitamos esto acá en el camino Y ahora sí, saltamos y entramos Vamos a seguir explorando este sitio, amigo Que está totalmente destruido ¡Ay! ¡Ay! ¡Por ahí pasó! ¡No! Es capaz de pasar por ahí también ¿Será que me agacho? No, amigos Es que tengo miedo Mira, dibujaron aquí a Huggy Buggy ¿Y esta quién es? ¿Poppy? Vamos a entrar entonces por acá Creo que me va a salir el candap, amigos Creo que me va a salir el candap Ahora tomamos esta batería La ponemos aquí ¡Listo! Tenemos que buscar otra Ok ¿Tenemos que abrir esta puerta? ¡Uy, sí! Ok, esto está destruido ¿Quién tiene esta silla en el suelo? ¡Oh! ¡Mira quién está aquí! ¡Está Kissimisi! ¡No esperé a encontrármela! Hola, Kissimisi Estoy viendo la foto de alguien ¿Será ella cuando era niña? ¡Ah, sí! ¡Ay, mírala ahí también! ¿Qué? ¿Esta es la habitación de ella? Kissimisi, ¿cómo llegaste aquí? ¡Te montaste en el tren atrás! ¡Oye, Kissimisi! ¡Respóndeme! Y ella ni siquiera se ha dado cuenta Que entró a su habitación Kissimisi, lo siento Debe tocar antes de entrar La costumbre Amigo, no entiendo ¿Qué le pasa aquí? ¡Ay! Mira, aquí hay una puerta ¡Uy! ¡Puedo subir por acá! Ok, voy para arriba ¿Qué? ¿Este lugar cuál es? Por aquí no hay pasadorito ¿Sí? Vamos a tener cuidado Hay que estar precavidos Mira, Kandam está escribiendo En las paredes Kandam está al acecho Amigo, es que no entiendo ¿Por aquí está la batería? Ya, vamos a averiguarlo Hay varios cojines en el suelo Mira, uno de Crafticor Uno de Kissimisi ¿Y aquí qué está? ¡Uy, PJ! Arropadito Ok, entro por esta puerta ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Un ploche gigante! ¿Y aquí está la batería? ¡Ah! ¡La tenía puesta él! Ese era Bobby Mirhack ¿Verdad? Ok, vamos a ponerla aquí Y listo ¡Sonó un gallo! ¡Sonó un gallo! ¿Será un Smiley en Greeter también? Ok, vamos a presionar este botón ahora ¡Listo! Ya, podemos abrir esto acá Sí, por favor, abre rápido O no me diga que me tengo que devolver Ok, vamos a devolvernos por aquí Y listo Estas son unas escaleras, amigo No sé hacia dónde conduce Probablemente al lugar donde estábamos ahorita Sí Este es el mismo lugar ¡Ay, mira otro carrito! ¡Tenemos que encenderlo! Y aquí dice la hora de la alegría Sí, claro La hora de la alegría Mira lo que va a hacer, ¿ves? Vamos a prender este carro Y vamos a montar encima de él ¡Vámonos, players! ¡Vámonos, aquí nos vamos los dos! ¡Vámonos, players! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Player, no! Amigos, y mira, abrí esta puerta Creo que me devolví Todo lo que hice fue para devolverme Y mira, aquí hay un cartel de Piqui Pini ¡Hola! Soy Piqui Pini ¡Me estoy invitando a comer! Ok, vamos a hacerlo presionando A ver Carne asada Carne asada es delicioso Oye, pero espera Tú no debes comer carne asada Pollo a la parrilla ¡Riquísimo! ¿Cómo así? ¿Cómo que pollo a la parrilla? ¿El rato que buscaba? ¿Cómo? O sea, ¿te comiste a un bafán? Unicornio al vapor ¿Qué? Espera Piqui Pini se comió todo lo de Miley Crizzer Y todavía tiene hambre ¡Hey! ¿Qué te parece que tú y yo comas a mí? ¡No, a mí no me gusta esa idea! Y mire, tal parece que tengo que entrar por allá De alguna manera ¡Ah, sí! ¡Aquí es! Ok, aquí necesito la mano verde Bueno, morada Gracias por acompañarme Ahora sí Ahora sí, la mano verde ¿Y para dónde? ¡Ah, mira! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Ay, se abrió esto rápido! ¡Hay que entrar! ¡Ay, tengo miedo de encontrarme alguien por aquí! ¡Uy! ¡Es una almohada de ella! Mira, tengo que usar la mano verde aquí Y ahora tengo que ponerla por acá ¡Vamos, rapidito! ¡Ah, se abrió aquí! ¡Ok! ¡Listo, listo! ¡Ya entramos! ¡Ay, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, amigo? No entiendo por qué Esto está forrado de blanco Como si fueran unos fantasmas ¡Sí, amigo! Esto está oscuro ya ¡Me está dando mucho miedito! ¡Quiero a mi mami! Bueno, igual estamos preparados Para lo peor, ¿no? Ahora abrimos acá ¿Y qué se abre? ¡Ah, ok! Mira, se abrió aquí ¡Ok, listo! ¡Uy! Aquí estaba haciendo el aseo a alguien ¡Ay, mire quién está ahí! ¡Ese es Bobby Beer Hook! Espera ¿Eres cariñosito, verdad? ¡Dime que sí! ¡Ay, no! ¡No eres cariñosito! Me sigue con la mirada ¿Será que si me acerco Me hace algo? ¡Uy! 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 ¡Hola! ¡Hola! No, no hace nada No hace nada No hace nada Espera ¿Y por qué está arraigado aquí, compadre? ¿Quién te hizo eso? Te tengo que quitar la batería Que tienes en la espalda ¡Deja quitártela! Mira, mira ¿Qué soy ahora? Soy a Leon Lothwit ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a hacerme caso ahora! Amigo, es loca Es loca Es loca Es la trampa Ay, amigo Se ve aterrador Se ve aterrador Ese Smiley Criter Así como peluchito Míralo, 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 míralo Oye, voy a vivir Junedito lo que tiene en la espalda Ya, ya Listo, ya Está apagadito Ya tengo tu batería ¿Y ahora dónde la pongo? Ah, tengo que bajar por aquí A ver Ah, sí, mira Aquí pongo una batería Falta una más ¿Pero dónde estará? Ok, hay que hacer esto rápido, amigos Tenemos que poner la mano verde aquí Y ahora Devolvernos Para buscar más electricidad, ¿no? Ponemos esta electricidad aquí Tomamos esta de acá La llevamos para este sitio ¡Listo! ¡Vamos a entrar rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso qué es? Ese es un peluche de canda Pica yo aquí Ay, no Me dio miedo No se lo puedo creer Y mira, uy, uy Me está saludando Un abrazo al día Aleja a los monstruos Uy, escúchenle la voz en español ¡Qué épico! Vamos a seguir ¿Ok? Dos abrazos al día Hacen una linda vida Sí, claro ¿Cómo no? Abrazos para siempre Sí Abrazos sin parar Sí, lo que digas Lo que digas Te abrazaré hasta que explotes Hasta que hagan popó ¡Ahí dice! Hasta que hagan popó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se hizo canon! ¡Ay! ¡Ay, se está riendo lo que dije! Amigos, pero miren Este peluche de canda ¡Cómo está totalmente destruido! ¡Pobrecito! Aunque bueno La versión aterradora es muy mola Y mira, player ¡Te gustó conducir! ¡Ja, ja, ja! Ok, vamos Ven, ayúdame, compadre Solo tú puedes destruir eso Y vamos a montar ¡Vámonos! ¡Vámonos juntico! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ven aquí voy con él! ¡Listo! ¡Uy! ¡Destruyó todo esto! ¡Ay, player! ¿Qué hiciste? ¿Entraste? ¡Ay! Este era el cuarto de Kissy Missy, ¿no? Ah, no, este no era Oye, player Y no me puedes ayudar a abrir estas puertas, player Uy, amigos Tengo miedo Tengo miedo Estoy seguro que lo peor está por venir Mira, aquí me está diciendo que me esconda Que me escondi ¿Saben qué es lo curioso? Que Oli no me ha hablado más desde hace tiempo Bueno, vamos a entrar por este corredor ¿Con quién nos vamos a encontrar ahora? ¡Uy! ¡Uy, uy! Humo rojo, mi máscara Le pongo mi mascarita No hay nada por aquí No hay nada por acá ¿Será que hay algún secreto aquí? Ah, ok Tengo que entrar por aquí Bueno, vamos a bajar, amigos Miren Cuando hay humo rojo Es porque Kandam está por aquí Está el acecho ¿Que esto lo tumbamos? Y ahora sí Ya, aquí me lo quito Aquí me lo quito Ya no pasó nada No pasó nada Miren, el humo rojo está de aquel lado Bueno Vamos a seguir explorando aquí No me digas que tengo que buscar Ah, mira Que hay una batería La tengo Esta es la segunda batería que necesito Listo Ahora ponemos la batería En este punto ¿Qué? Otra vez son el callo Esto hacemos que funcione Y listo, ya ¿Qué abrió? ¿Qué abrió? ¿Qué abrió? ¿Qué abrió? Esta puerta, pero no abre No abre, amigos No abre Probablemente tengo que entrar por otro lado Mínimo por aquí Ah, sí Tengo que seguir esto de acá Amigo, nos hemos devuelto Y mira, Player ¿Cómo quedó? Oye, Player ¡Va de ahí! ¡Ayúdame! Ah, mira Aquí tengo que poner la mano azul Vamos a abrir esta puerta Pero estoy preparado Por si acaso Por si viene alguien No, no viene nadie No viene nadie Entremos Y hay que hacer otro puzzle Esto primeramente lo tengo que apuntar para el lado correcto Ahora sí A ver, a ver, a ver Ahora sí, ahora sí Miren Y abrió esto, abrió esto Ahora le quitamos esto acá Para que baje esto aquí Y hacemos que esto funcione ¡Vamos! ¿Esto también? No, amigos Se está dañando todo Ah, mira Con esto podemos hacer de que esto no funcione Ya entendí, ya entendí Lo que tengo que hacer es Lanzar primero Aquella de allá Ok, vamos rapidito Y ahora Con esto más lo traemos aquí Y con esto habilitamos acá ¡Ahora sí! ¡Listo! Se abre esta puerta y me voy Ya Uy Uy, escucho como un tren ¿Eso qué era? Por aquí no tengo que seguir Sin duda tengo que seguir este camino Estoy seguro que por acá va a salir camda Estoy 100% seguro Esto lo presionamos Y listo ¿Qué se abrió? No se abrió nada Y por aquí no puedo entrar Ah, mira Me trajo esta aquí como ascensor Bueno, amigos Lo importante es que estamos subiendo Creo que de alguna manera Estamos escapando De este sitio ¡Por fin! Quiero escapar de la play Que ni este solo hogar Dulce hogar Miren lo gigante que es Y mira, aquí están las escaleras Uy, ¿qué pasó? ¿Está cargando algo? Que ya no sé Ya no tengo claridad Que lo que tengo que hacer Bueno, sigamos subiendo las escaleras Amigos Uy Cerramos la puerta del miedo Yo creo que hay que abrirla Hay que abrirla Miren, amigos Hemos salido ya De hogar, dulce hogar Señor Abuelo ¡Aaah! ¡Kissimisi! ¡Kissimisi! ¿Qué pasó? No, no No, no, basta ¡Kissimisi! No hizo nada malo Y mira, aquí está Poppy Está hablando Escúchenla voz Queremos aquí ayudar Gracias, Poppy Y a mí también Bueno ¿Cómo que gracias a la ayuda de Oli? Amigos, todavía no conocemos La apariencia de Oli Mira, mira, mira Parece que el tren Nos pasó factura Sí Ajá Pasaste por tantas cosas ¡Sí! ¡No te imaginas! Te mereces una explicación Ok, explíqueme Mira, ibas caminando Que se viste, amigo ¡Mírala cómo camina! Oigan Espérense Y estarás bien Nosotras estaremos bien ¡Kissimisi! ¡Montame en tu hombre! ¡Estoy cansado! ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¡Ay! Le está Ah, mira Le está bajando Le está dando una llave ¡Uy! ¿Y qué va a hacer ahí? Poppy, bajo una palanca, amigo Y vieron Tenía la forma de la flor Ok ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Espera, espera! ¡Kissimisi! ¡Otad me quiero montar ahí! ¡No entiendo! Vamos a montar aquí Por si acaso Esto es una plataforma Vamos Escucha No soy tu enemigo ¡Sí, cómo no! Pero no te puedo decir ¿Cómo? Lo que pasa aquí Es más grande que nosotros ¿En serio? Te necesito Para poder vengarnos De esos monstruos Que te torturaron Que nos torturaron ¡Sí! Yo también me quiero vengar Si tienes un plan Tienes que decírmelo ahora Disípulos del original ¿Qué? Disípulos del original ¿El prototipo? ¡Ah! El experimento 1006, ¿no? ¿Haces los honores? ¿Cómo? ¿Cómo que los honores? ¡Ah! Tengo que presionar este botón ¡Ay! Ok Mira Kissimissi Que está esperando Que yo presione Amigos Las animaciones de Kissimissi Están muy épicas Y mira Popico Me está esperando ¿Será que las hago esperar Más de la cuenta? ¿Ustedes qué dicen? Mira, mira, mira Se encurvó ahí Kissimissi ¿Será que se enoja Si me demoro? Mírala, mírala, mírala Ella está esperando Y tiene como frío Quiero un abracito Kissimissi ¿Acaso extraña a Huggy Buggy? Mírala amigos Que adorable se ve Bueno, creo que no se enoja Creo que no se enoja Bueno, voy a presionar este botón Ahora sí ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! Esto volvió a descender ¿Cómo? ¿Cómo que el prototipo sabe? ¿En serio? ¡Ay, sí! ¡Yo te liberé! ¡Yo te liberé, Poppy! En serio, en serio Vale, vale, vale ¡Acepto tu ayuda, Poppy! ¡Uh! ¡Ay, pero mira Cuando yo mataste a Huggy Se puso triste ¡Tú eres perfecto para esto! ¡Ay, gracias, Malagas! ¿Qué? Él es el último obstáculo Que el prototipo nos puso en contra ¿En serio? No podemos quedarnos Mantente a salvo Oli te llamará ¡Ay, ¿ustedes se van a quedar aquí? Te parece que se van a quedar ¡No, espera! ¡No, no se vayan! ¡No se vayan! ¡Gishimissi! ¡Me ven con ustedes! ¡Y yo estaba apuntado! ¡Ahí se van, amigos! Y me dijo que canta hasta hacer Que me va a llamar Oli ¡Oli! Oye, oye Soy yo de vuelta Sí, dime Parece que Poppy ya te explicó todo Sí, ¿cómo lo sabes? Y también activó la energía de reserva del domo Ok Ahora el plan es bastante sencillo Cuéntamelo, cuéntamelo Tenemos que restaurar la energía De la zona de producción de gas Ajá Primero Tienes que volver hacia el edificio De hogar, dulce hogar Ok, devolverme allá nuevamente Deberías poder encontrar Un gran cable de energía En algún lado cerca de la entrada No sé dónde Tómalo Y conéctalo bajo la estatua Ok, bajo la estatua Listo, me quedó claro Tengo que volverme a hogar, dulce hogar ¡Qué buena idea! ¿Ok? Amigos, pero canta está el acecho Canta me puede salir en cualquier momento Y me dio que lo conecte bajo la estatua No sé cómo lo tengo que conectar ¿Será que tengo que entrar por acá? ¡Ah, ya! Mínimo lo tengo que conectar en este lugar, ¿no? ¡Uy, sí! Increíble Mira eso ¿Qué? ¿Recuerdas ese generador Que encendiste dentro de hogar, dulce hogar? Sí, lo recuerdo Bueno, era un generador de respaldo Para ese edificio Y cada edificio Debería tener uno Ok Ahora que ya tenemos la energía De hogar, dulce hogar Funcionando en el centro Ajá, te estoy entendiendo Entonces ya hicimos la primera mitad Oh, entiendo ¿A dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me di cuenta! En especial es la casa de ahí ¿Cuál casa? ¡Ay! Creo que la mejor opción sería la escuela ¿En serio? Gatnap suele dejar ese lugar en paz ¿Estás segura? Ya te mando la llave Creo que es esta, ¿no? A menos que venga otra No, esa era la llave Amigos, esto indica que tengo que traerme Cada cable largo para acá Para conectar aquí en este punto Amigos, estoy preparado para lo peor A ver, ¿dónde queda la escuela? Estamos en este punto Y la escuela es la que queda Ok, de este lado Amigos, es esta que está aquí en este punto Bueno, voy para el colegio Estoy preparado Queda justamente al lado de Hogar, dulce hogar O sea, ellos iban a pie Bajaban las escaleras Y venían por aquí, amigos Esta es la escuela Entramos ¡Ay! ¡Ay, amigos! Estos son lugares inexplorados Las estamos explorando por primera vez No sé qué me puede pasar Estoy preparado, amigos Estoy preparado ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pongo nervioso Y mira Aquí hay alguien Es como una profesora Y dice Atención de pago ¿Cómo así? Haga su tarea Respeta la autoridad Quédate en tu asiento Hasta que suene la campana O sea, todo indica que sea la profesora, ¿no? Tengo que entrar aquí Ahí me está llamando Ok, tienes que ser veloz Ok, ok Ok, ok Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro Listo, me quedó claro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte de ese lado del lomo Bueno, vale Entenderé Y no estarás solo ¿Cómo que? Hay alguien más ahí también ¿Cómo? No es tu... ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué le pasó? Uy, no Y por aquí Espera Oli me dijo que tengo que encender esto rápido Y miren Al que estaba pidiendo Me está hablando la señorita de Light Disculpen las molestias Señorita de Light Estudiantes Quédense sentados Hasta que suene la campana ¡Ay, qué miedo me está hablando aquí! Y no vayan a los pasillos sin su pase Me está hablando la señorita de Light No, esto me está dando miedo, amigos Alguien está pidiendo ayuda aquí ¿Será que puedo entrar por acá? Ok Esto va aquí Aprovecho y corro Antes de que se cierre Tengo miedito Algo me dice que voy a encontrar una profesora Ah, mira, una batería Ok, aquí la llevo Aquí la llevo Ok, la ponemos aquí Y tengo que buscar la otra Mira, está ahí adentro ¿Cómo hago para sacarla de ahí? Ok, esto está todo destruido Ah, pero puedo pasar por aquí abajo ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y se desapareció ¿Será la profesora? No te lo puedo creer No me digas que es la profesora Esto no funciona Nada, esto está funcionando Una puerta aquí Están con seguro Venimos ahí Se escondió la profesora esa Ay, amigos Realmente no estoy solo aquí ¿Qué? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Será que...? Ah, entramos por acá Espera Te reconozco ¿Cómo así? Sí Me acuerdo ¿Tú trabajabas aquí? ¿En serio? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Vivo Sí, vivo ¿Qué? Barbie ¿Cómo que Barbie? Barbie dice que buscas a los trabajadores ¿Será que me está hablando acá afuera? A CapNap no le gustaría eso ¿Cómo? Mejor bebé Está hablando de Barbie Por tu bienestar ¿Será que así se llama la profesora Barbie? Pero me dijo que CapNap no quiere que yo venga buscando a los trabajadores Ay, no, amigos Ya se me está dando escalofríos Ah, mira, una cinta Ok, aquí tengo una cinta La reproducirá ahorita Miren, tal parece que tengo que subir por aquí Vamos a hacer esto rapidito Y ahora entramos por aquí Por este ducto Ah, no Ok, ok Sí, sí podemos Sí, sí podemos Vamos a entrar por aquí Ay, amigos Si me imaginas que aquí venga una persecución Nos empieza a perseguir CapNap Hola, profesora ¿Qué es la que podría estar por aquí cerca? Amigos, esto indica que tengo que bajar por este punto Ah, ok Aquí está la batería ¿Y ahora? ¿Cómo me devuelvo? Listo, vamos Por aquí mismo podemos Amigos, ya llevamos la segunda batería Hagámosle caso a Oli Encendemos esto Y nos vamos corriendo enseguida ¿Ok? Listo Ahora nos devuelvo por aquí Vamos, amigos Espero no encontrarme a la profesora No sé cómo se llama Listo, listo, listo Ya Entramos Estamos aquí Esto que es el salón de clases Espera, yo tengo una cinta Yo la recuerdo Ahí sí, aquí está, aquí está ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Y los niños? ¿Qué? ¿Estás preguntando por los niños? ¿Esa será la mamá desesperada ahorita? ¿En el mismo lugar que los empleados? No No lo sabemos No ¿Están a salvo? ¿En serio están a salvo? Sí ¿Pero quién habla así? ¿Puedo verlos? ¿Esa será la profesora? No ¡Qué bofea! Y eso fue todo No me dijo nada más Ah, ella Se están riendo ¿Qué? Seguro porque sabía que los... Uy, ¿cómo así? Escuché la risa ¡Qué miedo! Ay Ya Se acabó la cinta Amigos Todo indica que detrás de esa puerta está la profe ¡Ah! ¡Por ahí pasó! Por ahí pasó Por ahí pasó Por ahí pasó Y fue para allá ¿Será que me la encontraré de frente? Hola, profe ¡Hice la tarea! Esto está con seguro, amigos Profe Quiero decirte que hice la tarea Estuvo muy fácil Ok, tengo que buscar una batería Y ponerla aquí para que esto abra No, pero es que él me dijo que tenía que hacer esto rápido Y me estoy demorando Uy, tengo que subir Ok, por acá ¿Hacia dónde? No lo sabemos Lo que sí estoy seguro Es que estoy cerca de la salida Digo yo Uy Uy Espera, por ahí pasó Por ahí pasó Solo escuché los pasos de ella Amigo, ¿y cómo es su nombre? ¿Será que se llamará Barbie? Ay, ¿será que vamos por aquí? No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? ¿Qué? En ese aspecto eres como el resto de los humanos Me pregunto si también gritas de dolor como ellos ¡Ay! Muy pronto lo sabré ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que muy pronto lo sabrás? Tengo que encender esto ¡Ay, no! ¡Me cerraron aquí! ¡No, no, 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 no! Esto es una mala idea ¿Por qué me hicieron esto? Estoy enloqueciendo, amigo Estoy perdiendo la cabeza Esto lo tengo que quitar Ah, sí, es que lo tengo que quitar Ok, corremos por acá rápido Rápido, aquí lo ponemos enseguida Se abre esta puerta Ahora nos agachamos Y mínimo aquí me encuentro la señorita de la... Ah, mira Vamos a conocer su voz Vamos a conocer su voz ¡Hola, estudiantes! Busquennos a mis hermanas y a mí Para aprender cosas de todas las cosas ¡Ah, es que tiene una hermana! ¡Tiene mi botón para aprender de anatomía! Ok Ok, quiero aprender ¿Crees que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? ¡No lo sabía! Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros ¡Uy, en serio! A ver, quiero más Ah, sí, eso sí lo sabía Eso también lo sabía La señorita de la tiene una hermana O sea, que la que anda por ahí como loca Es Barbie Amigos, creo que me lo voy a encontrar en cualquier momento Mira, ¿esto qué es? Ah, ok Tengo que habilitarlo de alguna manera Ok Aquí tengo energía ¿Cómo hago que funcione? Ok, aquí Ok, la ponemos aquí ¡Y listo! Ya Ya hay electricidad ¡Ah, no, no, no! ¡No! ¡No! Espera, espera ¿Qué? ¿No la tengo que ver? Miren en la cara ¡Se desprogramó, ¿qué? ¡Ah, no! ¡No me digas! 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 ¡No me digas que si te miro! ¡Te acercas! ¡Ay! ¡Y se está riendo de mí! ¡No! ¡No Barbie o señorita Diley como sea! ¡Ah! 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 ¡Tengo que alejarme como sea de ti! ¡No está la puerta! ¡Ah! 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 ¡Qué feo! ¡Debemos vengarnos! ¡Sí, Poppy! ¡Debemos vengarnos! ¡No se van a salir con la suya! ¡No, amigos! ¡Tengo que hacer esto otra vez! ¡Tengo que hacer esto! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Yo me coloco cerca de la salida! ¡Esto lo tomo! ¡Mírala! 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 ¡Está cerquita de mí! ¡Es que ni siquiera sé dónde está la salida, amigos! ¡Ni siquiera sé dónde está la salida! ¡Es por aquí! Ok. ¡Oye! ¡No te estoy viendo! ¡Perdón! ¡Te estoy viendo! ¡Te vigilo! ¿Será que puede salir de ese cuarto? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Pero es que... ¡No! ¡Pero es que todo así! ¡Siguiendome de esa manera! ¡Espera! ¡Esta zona del timbre! ¡No me digas que viene otra! ¡Podemos arreglar esto como personas civilizadas! ¡No! ¡Sígueme! ¡Búscame! ¡Búscame! ¡Espérate que mi tarea la tengo aquí guardada en esta libreta! ¡Oye, amigo! ¡Y se parece como a la llorona! ¡Uy, uy, uy! ¡Se acercó mucho! ¡Espérate ahí! ¡Espérate ahí, profe! ¡Espérate ahí! ¡Tengo que poner esto acá! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Ya! ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Uy! ¡No! ¡Esto no abre! ¡Ah, sí! ¡Ya me salvé de la profesora! ¡Espero que no vuelva a salir! ¡Espero que no vuelva a salir! Bueno, vamos a seguir buscando. Creo que tengo que buscar otra batería, ¿o no? ¡Ay, no, amigos! Mira, aquí tengo que encender esto. Y tengo que encender el que está del otro lado. Ok, este que está por aquí. Y listo. ¿Este le da energía a este lugar? ¡Uy! Amigos, estoy sudando frío. ¿Será que aquí está la profesora? Tengo que estar a la expectativa. ¡Hola, profe! Ok, ¿se abrió este? ¡Uy! ¿Será que me estaré devolviendo? Tengo que tomar electricidad aquí. Y la tengo que poner en algún punto. ¿Dónde? No lo sé. Aquí, aquí, aquí. Probablemente es aquí. ¡No! ¡Miren! ¡La cantidad de batería que tengo que buscar! ¡Ay, amigos! ¡Tengo miedo! ¡La profesora está por ahí! Creo que la bugué. No lo sé. ¿Por qué? Vamos a poner energía aquí. ¡Listo! ¡Ya! ¡Entramos! Quiero saber qué tengo que hacer, amigos. Tengo que poner la batería aquí. Donde solo va una. Y de esa manera abre esta. Busco la batería que está ahí a lo lejos. Aquí me la traigo. La pongo en este punto. Quito esta de aquí. Tengo que jugar con la batería. En realidad no tengo que buscar tanta. Ahora. Tomo la electricidad de acá. La pongo en este punto. Tomo esta batería. Se la pongo a esta. Y tomo esta otra batería. Rapidito, rapidito. Y se la pongo a esta otra de acá. Rápidamente que se vaya la electricidad verde. ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡A escapar! ¡Vuelo a la libertad! ¡Me viene persiguiendo! ¡Me viene persiguiendo! Pensé que estaba venido de aquí. ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vente, vente! ¡No! Me acabó, amigos. Me acabó. ¿Eso tenía que pasar? Aún no te llegó la hora. ¿Cómo así? ¡No! Otra vez tengo que hacer todo. ¡Mírala! Ahí está. Amigos. Ella en realidad nos viene persiguiendo en todo momento. Esta batería va aquí. ¡Esta batería va aquí! Listo. Se abre esta puerta. Aquí tengo que buscar otra batería. ¡Oye, tú! ¡Controlate! ¡Déjame de buscar! ¡No seas mala! Ok, tomamos la batería acá. No la puedo tomar. Tomamos la batería rápido. ¡Uy, ¿dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Amigo, qué da miedo esa persona. Se parece a la llorona. Esta la tengo que poner aquí. Rápido. A que ella la saco. Y quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Es que, amigo, yo me volteé y ella se viene enseguida. ¡Ya entró! ¡Mira! ¡Ay! ¡Abre la puerta! Bueno, aquí lo que tengo que hacer es tomar energía verde. Pero vamos a esperar a que ella entre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye, ven! ¡Esto va a ser quitica! ¡Casi me acaba! Ok, ahora sí. ¡Venga pa' acá, venga pa' acá! ¡Listo! Esto lo ponemos aquí. Esto lo necesito, al igual que aquella. Y esta aquí y esta acá. No, aquella no se puso, amigos. Para ponerle más tensión al juego. ¡Uy, ya! ¡Sí se puso! Sí. ¿Y ahora? ¿Por qué no funciona? ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! 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 ¿Y esto por qué no abre? ¿Esto por qué no abre? Amigos, esto no quiere abrir. Esto no quiere abrir. Vamos a alejarla, vamos a alejarla. Sígueme, sígueme, sígueme. Ok, un poquitico más. ¡Uy! Un poquitico más. Ya, ahí estás bien, ahí estás bien. Ahí estás bien. Ahí estás perfecta. Te ves divina. Listo. Vámonos de aquí. ¡Ay, no! ¡Mirala! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡No tengo que correr! ¡Tengo que escaparte de ahí! ¡Viene otra vez a perseguirme, amigos! ¿Y qué tengo que hacer? ¡Ah, mira! ¡Una palanca! ¡Ay, no baja! ¡No baja! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, este fue su final! ¡Ay, miren la profesora que aterradora se ve! ¿Será que me hace algo? ¡Uy! Se abrió esto. Menos mal. Amigos, por fin pudimos escapar de esa profesora. ¡Mirá dónde le quedó la paz de palo! Vamos a seguir avanzando. ¡Ay, mira! Acá hay un cartel de Hoppy. No, pero espérase. Me puso la visión borrosa. Vamos a escucharlo. Soy Hoppy Hopscotch. ¿Ok? ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Sí, sí quiero, compadre. Son las tres conmigo. Una. Uno, dos, tres. ¡Vamos a la luna! No, no podemos. No llegamos muy alto. No podemos. Es como imposible, creo yo. ¡Otra vez! A ver, uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Vamos! No. 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 Aún no llegamos. Es que es como difícil. Mira, no vamos a parar hasta llegar a la luna. Ya se está desesperando. Uno, dos. ¡Uy, dos! ¡No, no! ¡No te mires los pies! ¿Cuáles pies? ¡De vuelta, de vuelta! ¡Cálmate, contrólate! Ni siquiera sabía que tenía pie. ¡Suelta! 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 ¡Uf! Escúchale. Escúchale el grito. ¡Ay, miren qué tenemos aquí! Ok, la mano naranja. ¡Uy, qué épico! Y mira, mira lo que podemos hacer con él. No, mentira, lo voy a usar porque son cinco intentos. Amigo, ya. Aquí, en esta oscuridad, tengo miedo. ¡Ay, necesito una batería! ¿Dónde? Ah, mírala, por allá. Está allá a lo lejos. A ver, venga para acá. Y la ponemos acá, en este punto. ¡Listo! Ahora sí. ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Estamos en la cueva! Creo que aquí vamos a ver el experimento, ¿no? ¡Uy, aquí hay para ponerle una cinta! ¿Dónde estará? ¡Ah, mírala! ¡Aquí está! Ok, vamos a ver, amigos. Vamos a reproducirlo. A ver. ¡Ay, esa es la garra de Ganttap! ¡Uy, escúchenlo! Estúpido elevador de porquería. ¿Qué? ¿Por qué dice esa cosa? ¡Ay, yo recuerdo a Rich! ¡Traguemos este cargamento y vámonos! Amigo, Rich está molesto. ¡Es el trabajador gruñón! Mi nombre es Elliot Ludwig. ¡Ay! ¡Lo está remedando! ¿No eres fanático de este lugar? ¡Se nota, compadre! No, nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? ¡En vez de tantos focos y cielos pintados! ¡Ellos no conocen la luz! ¡A lo menos no podemos ni siquiera hablar con los niños! ¡No es eso! ¡Perdón, Stuart! ¿El Stuart? ¡Perdón! ¡Ese no es el Rich que conozco! ¿Qué, amigo? ¡Están peleando estos dos! Trato de no ser tan gruñón todo el tiempo. Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento. Así que... ¡Tiene que controlar la ira! No eres como él. Rich. Eres un sincericida. Pero siempre me ha gustado eso de ti. ¿Sí? Eh, eres de los pocos. ¡Bésense, pues! Uy, se va a jubilar. Me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba pensando en dártelo a ti. ¿Cómo? ¿A Rich? ¿De verdad? Nada oficial todavía. Pero... Creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad. ¡Rish! Yo que tú no acepto. Está algo corriendo de ahí. Si es que tengo razón. Diría que tus posibilidades son buenas. ¡Guau! Yo... No sé qué decir. ¡Rish no lo puede creer! ¡Lo van a ascender! Me alegra que no todo el mundo me odia aquí. No todos, Rich. No todos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Eso estuvo raro? Faltó el besito y ya. Uy, amigos, pero miren este lugar lo gigante que es. ¿Será que aquí encontraremos al experimento 1006? Cada vez estamos descendiendo más. Bueno, vamos a usar aquí la mano morada para dar un salto alto hasta el otro lado. ¿Ok? ¡Vamos! Y listo, ya estamos aquí de este lado. Este es el área de trabajo. ¿Ok? El área de trabajo y de aquí salto. ¿A dónde? A ver. Creo que de aquí tengo que saltar acá arriba. Acá arriba. A ver. Sí. Sí, sí. De alguna manera creo que lo estoy haciendo bien según yo. Esto está difícil de escalar. Listo, ya. Escala acá arriba. Bueno, bueno, bueno. Asumo que lo estoy haciendo bien. De aquí tengo que saltar para allá. Y listo. Ya. Cada vez estoy más cerca. Ahora, tengo que buscar la manera de mover esto. Ok. Esto le tiene que dar a ese punto de allá. Creo que ya lo acomodé. Vamos a intentarlo a ver. Tú tienes que ir derechito para allá. Hasta ese punto. Sí está funcionando, ¿no? Vamos a correr rápido por el ascensor. Rápido. Listo. Aquí me voy en el ascensor, amigos. Ya estoy aquí arriba. Con quien me iba a encontrar por aquí, amigos. Ya estoy nervioso. ¿Qué? Creo que me estoy devolviendo, ¿no? Uy, esta música no me gusta para nada. Ay. ¿Será que viene Kandab? ¿Quién viene? ¿Qué tengo que hacer ahora? No me diga que tengo que saltar allá abajo. Esta música no me gusta para nada, amigos. Ok. Vamos a saltar por aquí. ¡Oh, mire lo que está allá! ¡Ese es el experimento 1006! ¡Ese es lo que hizo Kandab! Un monumento de él. Oye, experimento 1006. ¿Era el real o la réplica? ¡Réplica triple A! Este es un monumento que hizo Kandab sobre él. No sabemos si es así o no. Pero ¿sabes qué voy a hacer contigo? Mira. Aquí tiene. ¡Toma! ¡Toma, experimento 1006! ¿Y yo qué estoy gastando esto? Creo que no me lo tengo que gastar con él. Ok. Todo indica que tengo que seguir por este camino. Mira. Tal parece que tengo que poner la mano azul ahí, ¿ve? Ok. Esto hay que hacerlo rápido. Vamos a entrar a Playhouse. Todo indica que sí. Amigos, tengo miedo. No sé cómo... ¡Ah! ¿Qué pasó? Siempre me asusto. Amigos, aquí está la entrada a Playhouse. Y veo este como rojo aquí. Uy. ¿Con quién me iba a encontrar? Ay. Se escucha una interferencia. Ah. Aquí tengo que poner un racín, tío. ¿Dónde estará? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me atacó Kikin Chicken! ¿Qué? Amigos, Kikin Chicken sale pero como peluche. ¡No larguilucho! Amigos, los Kikin Chicken van a salir así como peluche. Ay, miren, por aquí viene. ¿Dónde estará? Todavía no viene, ¿o sí? ¡Ah! Ya viene, ya viene, ya viene. ¿Ese Dog Day? ¡Ah! Es que son varios. Míralo, 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 míralo. Y está haciendo como perrito. Óyelo, óyelo. ¡Ay! Ese perrito es sin vergüenza. Amigos, ¿qué tengo que hacer ahora? Vamos a escuchar allá. Hola, soy Bobby. ¡Ay, no va a entrar! ¿Sabes cuánto te amo? Cálmate, cálmate. ¿Sí cuánto me amas? Dime. Te amo de aquí a la luna. ¿Qué? ¿De aquí hasta la luna? Eso es bastante. Yo también te amo. Estoy loca por ti. Ay, ¿en serio? ¿Cómo que loca? Sin ti estoy perdida. Yo también. Necesito que me ayudes, ven. Llevo perdida un largo tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Escucharon? Llevo perdida un largo tiempo. Por favor, llévame contigo esta vez. ¡Si pudiera lo hiciera! No me abandonarás. Pero es que viene a este perrito sin vergüenza. ¡Me quiere morder el pie! Amigos, tiene mucha rabia ese perrito. ¡Voy a correr! ¡Ahí viene, viene, viene! Vamos a correr, amigos. Vamos a salir a la puerta. ¡No se puede! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no, no, no! ¡Tengo que escapar de él! ¡Oh, esto es un laberinto sin salida! Y yo subí... ¡Aca hay otro! ¡Ay, no, amigos! ¡Son muchos de Miley Critter! ¡Todos me están persiguiendo! Espera, ¿y yo para dónde tengo que ir entonces? ¿Ahora sé quién es? ¡Ah, este es Hoppy! ¡Es que no tiene una oreja! ¿Se le cayó una oreja? ¡Me va a morder! Amigos, tengo que agacharme allá de rapidez. ¡Para que este Miley Critter me va a morder a mí! ¡Uy, uy, uy! ¡Están brillantes, están brillantes! ¡Bueno, vamos! ¡Rápido! 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 ¡Uy, vieron el jumpscare! ¡Los Smiley Critters son muy poderosos! ¡Vamos rapidito, vamos rapidito! ¡Mira, ahora viene Kikin Chicken! ¡Ese es Kikin Chicken, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Amigos, salen aleatorios! ¡Tal parece que sí! ¡Ellos como que se devuelven! ¡Mira! ¡A él se devolvió! ¡Ya no viene más! ¡Ya se devolvió! ¡Vieron! Ok, entonces a lo mejor tengo que dar uso de esto para que ellos se devuelvan con la luz Ok, por aquí tiene que venir otro ¡Ay, ahí viene! ¡Vente de aquí! ¡Y lo de ese buggeó! ¡Oye, está apagando el fuego! ¡No lo apagues! ¡Ese es Bubafant! ¡Oye, compadre! ¡No quería hacerte esto! ¡Pero no había de otra! ¿Y ahora? ¿Será que tengo que entrar por aquí? No, amigos ¡Ah, sí, sí, sí! Sí tengo que entrar por aquí ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Van a salir todos los Smiling Critters! ¡Uy! ¡Se están riendo! ¡Uy! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente tú también! ¡Es que son muchos! ¡Son demasiados! ¡Uy! ¡Escucho a alguien! ¡Ey! ¡Esta puerta no abre! ¡Mira, ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse por la casa! ¡Ok! ¡Uy! ¡Están aquí! ¡Mira! ¡Están todos! ¡Están todos! ¡Y quieren subir! ¡Mira, Kanda! ¡Oye, Kanda! ¡Tú también tienes una versión peluche! ¡No sabía! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No sé si estoy tomando el camino que es! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Este no es! ¡No! ¡Este no es! ¡Este no es! ¡No, amigo! ¡Yo soy pésimo con esto! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Es que son muchos! Ok, seguimos por acá Bajamos ¡Y listo! ¡Ya! ¡Creo que llegué! ¡Sí, dime que sí! ¡Ay, no! ¡Este qué lugar es medias calofríos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Venía alguno! ¡Mira, allá viene uno! ¡Allá viene uno! ¡Vete, vete, vete! ¡No es que no puedo subir! ¡Ok, me voy, me voy, me voy, me voy! Voy a bajar por acá, a ver ¿Tengo que presionar este botón? ¡Ah, no! ¡Tengo que dar energía a eso! ¡Voy a saltar hasta allá! ¡Vamos, rápido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse todos ustedes! ¿Por qué me traigo esto para acá? ¿Vamos a caer ahí? ¡No, pero es que no cayó dónde es! ¡Ay, macórrale! ¡Váyanse para su casa! ¡Uy, usted también váyanse para su casa! ¡Váyanse para su casa, Kanda! ¡Y usted también! ¡Ahora sí! ¡Ven para acá! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tiene que caer ahí encima del botón! Bueno, amigos ¿Esto qué voy a hacer es una locura? ¡Uy, salta! ¿Vieron? ¡Miren, están saltando! ¡No, no, 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 no! ¡Ellos me van a cavar a mí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Están al acecho! ¡Uy, uy! ¡Vete, vete, Doc Day! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Los Smiling Creators están al acecho, amigos! ¡Yo pensé que eran unos peluches adorables! ¡Pero me estoy dando cuenta que no! ¡Son los más aterradores que he visto en mi vida! ¡Nunca pensé tenerle tanto miedo a unos peluches tan chiquiticos! ¡Y listo, amigos! Creo que ya puedo presionar este botón, ¿no? ¡Sí! ¡Dime que sí! ¿Todavía no? ¡Ay, ese te quedó atorado allá! ¡Ah, tengo que robar aquel dado! ¡Vamos a robar este dado, entonces! ¡Ok, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Rápido! Ok, quédate ahí. Amigo, espero que esta vez sí funcione. ¡Listo! ¡Y ahora sí! ¡Ah, creo que tengo que saltar para allá! Ok, salto entonces. Y abro esta puerta. Ok. ¡Uy! ¡Uy, escucho a alguien! ¿Será que me vienen persiguiendo? ¡Me vienen persiguiendo los Smiling Creators! ¡No te lo puedo creer! Ok, abro esta puerta y me voy. ¡Uy! Aquí hay muchos patitos. ¡Oh, yo mejor me voy, amigo! ¡Yo mejor me voy! Este lugar me da miedo. ¿Será que esta puerta la puedo abrir? Sí. ¿Y esta también? Ok, las dos conducen hacia el mismo lado. ¿Qué hay por aquí? Necesito llaves. Necesito llaves para abrir esto. ¡Ay, salió sola! Tengo que desconfiar de este lugar. ¿Será que bajo? ¡Ay, sí! Tengo que bajar. Aquí tengo que hacer algo, sin duda. ¡Ay, no! ¡Estoy nervioso! ¡No, yo mejor me devuelvo, amigo! ¡Esto está raro! ¡Este lugar me da escalofríos! Vamos a seguir avanzando por aquí. Ok, vamos a iluminar esto. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. ¡Uy! ¡Oh! ¡No, no, 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 Doc Day! Sí. ¿Qué? ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, qué miedo! ¿En serio, Doc Day? ¡No me digas eso! ¿A ti qué te pasó? ¡Esto te lo hizo Camdap! ¡Esto te lo hizo Camdap, Doc Day! ¡Camdap! ¡El prototipo es su dios! ¡Sí, ya lo sé! ¡Esto es lo que le hace a los herejes! ¡Ay, no, pobrecito! ¡Los juguetes siguen a Camdap para evadir este destino! ¡Y al cambio, pueden comer! ¡Intentamos vencer el control del prototipo! ¡Soy la última de las criaturas sonrías! ¡¿Qué?! ¡La última! ¡Escúchame! ¡Sí! ¡Tienes que salir de este lugar! ¡Sí! ¡Quiero hacerlo! ¡Tú y Poppy pueden arreglar esto! ¡Acabar la locura! ¡El terror! ¡Oh, no! ¡Pobrecito, Doc Day! ¡Déjame! ¡No, no, 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 no! ¡Lárguense! ¡No, lárguense, lárguense! ¡No le hagan eso! ¡Ay, amigos! ¡Se lo están comiendo! ¡No! ¡No! ¡Y ahora se volvió malo! ¡Ahora se volvió malo! ¡Ah! ¡Y me comió a mí! ¡Amigos! ¡Los Smelling Critters lo dominan a él después y se vuelve malvado! ¡Y ahí dice! ¡Candap se aproxima! ¡Levántate! ¡Por favor! ¡Amigos! ¡Que me largue! ¡Me están pidiendo que me vaya! ¡No! ¡Pero es que por aquí no es! ¡Esto es por acá! ¡No! ¡Este tampoco es el camino! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahora me tengo que ir! ¡Uy! 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 ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y me salió por la espalda! ¡Entonces cuál es el camino que tengo que tomar! ¡Estoy confundido! ¡Uy no, amigos! ¡Ese Smelling Critters están dominando a Dog Day! ¡Se metieron en su cuerpo para controlarlo! ¡Y ahora nosotros tenemos que escapar de él! ¡Míralo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Ok! ¡Ahora saltamos por aquí, por este punto! ¡Ay no, amigos! ¡Miren! ¡Dog Day me está persiguiendo! ¡Se viene arrastrando! ¡Ok! ¡Tenemos que buscar la manera de escapar de él! ¡Es que esa versión de él me da miedo! ¡Cómo se arrastra! ¡Él al igual que Kahnap! ¡Era el Arquilucho! Y por lo que le entiendo ¡Los demás Smelling Critters también eran así! ¡Ahora doblemos por aquí, por la izquierda! ¡Listo, amigos! ¡Ya hemos llegado! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡No me quiero atorar! ¡No me quiero atorar! ¡Míralo, amigos! ¡Se viene arrastrando! ¡Él me quiere destruir! ¡Uy! ¡Estoy aquí en el atrevisadero! ¡Menos mal! ¡Ya! ¡Amigos! ¡Por fin hemos llegado! ¡Díganme que sí! ¡Ah, no! ¡Ya viene otra vez! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué tengo...? ¡Ah, la mano morada! ¡La usamos! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Saltamos bien alto! ¡Ya! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Estamos en un ascensor! ¡Estamos subiendo, amigos! ¿Con quién me irá a encontrar ahora? ¡No! ¡No quiero encontrarme con nadie más! ¡Quiero llegar a mi casita! ¡Miren cómo era Dogdy de cariñosito! ¿Dogdy dice? ¡Atrapa! ¡No! ¡Atrapa! ¡Como que atrapa! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tan lejos como puedas! ¡En serio! ¡Adiós a tu perrito! ¿Por qué? ¿Te quedaste ahí? ¿Qué? ¿De pie sin hacer nada? No puedes estar aquí. Debes irte. ¡Ok! ¡Me está hablando! ¡Yo me quiero ir también! ¡Uy! ¡Escuchalo, grito! ¡Ay! ¿Pero esos gritos por qué se escuchan así? ¿Qué? ¡Oh, este lugar me da miedo! ¡Tengo que bajar por aquí! ¿Qué? ¿Estás sonando el timbre? ¡Ey! ¡Ay! ¿Estás bien? Me está llamando, me está llamando Oli. ¡Sin dolores ni motivaciones! ¡Por ahora menos mal! ¡Gracias a Dios, no! ¡Me alegra mucho que estés bien! ¡A mí también me alegra! ¡No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí! ¿Cómo que más amigos? ¡Has perdido a varios! ¡Oye! ¿Viste aquel santuario? ¿Cuál? ¡Catnap lo hizo para el prototipo! ¡Ah! ¡El del prototipo! ¡El del experimento 2006! ¡Veas! ¡Bastante serio! ¡En serio! ¡Casi se muere! ¡Pero dicen que el prototipo salvó su vida! ¡¿QUÉ?! ¡Sacrificando su propia libertad en el proceso! ¡Para Catnap! ¡El prototipo es un superhéroe! ¡Y salvó este lugar! ¡Entonces Catnap lo cree un dios! ¡Y mata a quien se le oponga! ¡A nosotros también! ¡Si no nos cuidamos! ¡Ese santuario te asustó! ¡Sí! ¡Me dio miedo! Si pensaste que eso era aterrador Aguanta a ver la cosa de verdad ¿Cómo que la cosa de verdad? De igual manera ya nos acercamos al final ¿En serio? Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la oficina de los consejeros No es perfecto Pero debería tener energía suficiente Ok Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Ok Mantén los ojos abiertos con Catnap Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para defenderte Y cuando estés más vulnerable Te matará Catnap vive por la casa Buena suerte Hablamos luego Ok perfecto Y aquí tengo la llave compadre Y ahora tengo que ir a una de estas zonas Vamos a iluminar a ver Creo que es esta zona de aquí ¿no? Vamos a seguir este camino amigos Ya tenemos la llave para abrir esa puerta Es muy probable que en este lugar nos encontremos a Catnap Yo lo quisiera pero nos toca Ya Ya lo podemos liberar amigos Aquí Hay unos dibujitos pintados en este sitio Y por lo que entiendo Oli me dijo Que Catnap se esconde bajo las sombras Es decir Tenemos que darle uso a esta mano amigos A la mano naranja Ok pero antes tenemos que buscar una batería No te lo puedo creer Uy Uy Y esto está con seguro amigos Y está el gas allá El humo rojo No amigos necesito una batería ¿Dónde estará? Ah mira aquí está Ok Tengo que tomarla Venga para acá batería Ahora la ponemos aquí Abrimos esta puerta Y está ando Ay necesito otra Me voy a traer la misma Si puedo Vamos a ver si funciona Espero que si Se parece que si funciona Abrimos esta puerta Pero espera que necesito una cinta Aquí está la cinta Listo la ponemos aquí ¿En qué pantalla se reproduce? Ah ok Todas las pantallas que están en este lugar Ah esta es la emergencia Una alerta Un sistema de emergencia No entiendo nada No me diga que Ok o sea para mi ¿Cómo que una criatura? ¿Será que no? El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente Abandone objetos personales No interactúe con ningún individuo hostil Si no encuentra una salida Refúgiese en una zona oculta Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo Y permanezca en silencio Ay no ¿Se imaginan eso? Trabajar aquí en este lugar Y con monstruo cobre vida No haga contacto visual con ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿No dijeron el nombre? No haga contacto visual con Ay Abro las puertas La hora de la alegría comenzó Todo indica que necesitamos poner una batería aquí Y esta puerta está con seguro Ay amigos Tengo miedo Uy Está caminando alguien Ay por ahí pasó ¿Será que va a venir otra vez? No Está botando el gas El humo rojo No Me pongo la máscara Creo que hay una batería Ay que ya la tengo Aquí la tengo Ok vamos a ponerla aquí Con esto abrimos esta puerta Hay mucho humo rojo por acá Esta puerta no abre No no abre Ay no amigos Que anda a estar al acecho Por acá Mínimo tengo que subir ¿no? Ay si tengo que subir Bueno amigos Creo que estamos llegando a la salida Al final de todo esto Uy Bueno Vamos a prepararnos con la mano morada Para dar un salto enseguida Hasta el otro extremo Vamos rápido Amigos creo que me estoy devolviendo Estoy entrando a la cueva nuevamente Ok hacemos esto aquí Y listo Ya por fin Vamos a bajar por este punto Y aquí saltamos para acá Con cuidado de no caernos Con cuidado de no caernos Si no tenemos que hacer todo de nuevo Ok Listo Me pongo la mano naranja por si acaso Ahora hay que abrir esta puerta ¿Qué hay por aquí? Cámaras de seguridad No espíen Porque tienen que espiarnos De todo momento Aquí tengo que poner una cinta Aquí está Aquí está la cinta Vamos a ponerla Ok Listo ¿Qué? Esta es la foto de alguien ¿Qué? No me diga que se camdan Señor y señora Hartman Señor y señora Hartman Por favor tomen asiento Ok Tal parece que son los padres del niño ¿No? Todo estuvo el teleférico La verdad sí Súper inesperado Señor Ludwig fue él Bueno Estamos seguros De que son el orfanato indicado Sí Claro Sobre todo Me sentí como en casa Desde el momento En que entré ¿Cómo que en casa? ¿En casa tiene un teleférico acaso? La primera vez Ya lo sabes Nunca te irás Es como encontrar un hogar Cuando eres niño Y siempre pensar en él Cuando quieres sentirte feliz Sí, claro ¿Cómo no? Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar Ah, Jeremy Se llama Jeremy ¿Qué les gustaría adoptar? Ah, asombroso Serán perfectos para... ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno Parece que ha... Ha habido complicaciones ¿Cómo que complicaciones? Complicaciones ¿Qué tipo de complicaciones? ¿De qué está hablando? Ah, no lo sé El formulario dice Experimentando Ah, wow Ok ¿Qué significa eso? Díganos ¿Qué significa eso? Señorita Graeber Merecemos mejor explicación que esa La verdad sí Usted está a cargo de todo esto ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Se están alterando Se están alterando Lo siento Uy Hubo complicaciones Experimentando No entendí nada Tal parece que a los niños Lo usaban como experimentos Amigo ¿Y qué tengo que hacer aquí? No entiendo Ah Tengo que bajar esto Ah Es que hay una llave ¿Y esa llave para qué sirve? Ah Creo que para abrir la puerta esta Que está con seguro ¿No? Esta puerta de aquí A ver Sí, ya Ya podemos abrirla Amigo Me cercioro por si acaso A ver Uy Aquí está Craftycore ¿Vamos a escucharla? Hola Soy Craftycore Sí Y yo soy John 3 Ahora mismo no es un buen momento para pintar No es un buen momento ¿Qué? Ah, ok Quiere que le pasen los colores ¿Más rojo? ¿Cómo que rojo? ¿Cómo? ¿Cómo así que no se puede acabar? No, no, no Yo no te estoy ocultando nada Uy Uy, se enfadó Ok, aquí lo tiene ya Listo Contenta Ya en este punto sabemos Que puede pasar cualquier cosa ¿Ok? Amigos Es que Kandab Kandab está al acecho Y juega con nuestra mente Si nosotros no dormimos Empezaremos a tener pesadillas Me ha aturado, amigo Me ha aturé Ah, es que tengo que bajar Uy No, no, no Hay humo Hay humo rojo aquí No lo veía venir No vaya a venir el humo rojo de Kandab Ok Aquí está la batería Y la tengo que poner aquí Listo Tenemos que dar energía A todos los puntos verdes ¿Ok? Este sería uno Ahora Esto servirá ¿Ok? Se lo ponemos a este de aquí Ay, se cerró Ok, a este de aquí Ah, y este también le hace falta Venga para acá Son tres, son tres Listo Abro la puerta Estoy preparado para lo peor ¿Qué? Me devolví Yo este lugar lo recuerdo ahorita Y ¿Será que si me quito la máscara de gana me pasa algo? Ah, no Ya me la puedo quitar Menos mal Entonces al parecer lo que tengo que hacer Es cambiarle la dirección a esto para allá Para que luego se habilite algo más Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Sí Ya lo logramos Ah, es que miren lo que tengo que hacer ahora Tengo que saltar aquí Es que la mano morada Tener la mano naranja Ok, vamos Y de aquí tenemos que saltar hasta allá Ok, listo Lo hemos conseguido Y esto Podemos abrir esta puerta Ahora sí, amigos ¿Qué? ¿Qué está abriendo? Ah, no Está abriendo esto de acá Ah, ok Ahora tengo que hacer otro puzzle adicional Lo que ocurre es que necesito buscar baterías Para que esto pueda abrir sin problema Esta batería la podemos poner acá Ok Abrimos esto Aquí hay otra Ok, esto también la tengo que partir Ok, me llevo esta batería Y ahora esta batería la tenemos que poner acá Listo, necesitamos otra Pero lo que ocurre con la otra Es que no la podemos partir Venga para acá A usted la necesito Ahorita lo rompimos Voy tirándonos para acá abajo Ok Así que vamos a averiguarlo nuevamente Aquí vamos Listo Y ahora sí, por fin Ahora ponemos esta segunda batería aquí Y esto va a abrir No me diga que tengo que Ah Tengo que buscar la manera de encender esto ¿Y cómo? ¿Será que esto servirá? Hay que averiguarlo ¿Será que funciona? Hay que averiguarlo A ver Sí, sí funciona Entonces Hacemos que esto se activa aquí ¿Pero es que cómo subo ahora? Ah Ok, vamos a devolvernos entonces No hay de otra Ahora sí, se activa aquí Con la mano morada Amigo, esa música que me está escuchando ¿Pero por dónde tengo que ir? ¿Tengo que subir? Ok Me parece que tengo que Ah, tengo que entrar por acá Tengo que entrar por aquí amigos Con cuidadito Este humo Ah, mira Se está mezclando el humo blanco Con el humo rojo de Camda Bueno ¿Sabes qué necesito? Necesito de esto Para poder ver en el camino Porque la verdad no veo nada Y ahora me tengo que devolver Ok Abro aquí Y listo Ay, no Me tenía que haber traído una batería Solo espero que esté cerca Ah, mira Está del otro lado Será que Camda Está por aquí Ven para acá Batería Te necesito Ay, no la puedo tomar Venga para acá Venga para acá Ay, me cerró Me cerró Camda ¿Por qué es tan malo? Y me está Mira, como que me quitó la máscara Y ahora voy a tener una pesadilla con él Sí Encuentra la flor Me está hablando Poppy Encuentra la flor Encuentra la flor ¿Y cómo la encuentro? ¿Qué? ¿Este no es el lugar? Amigo, estoy viendo la fábrica desde afuera ¿Qué? Esto es una pesadilla Estoy viendo nubes rojas ¿Tienes idea de lo que haces? Uy, estoy en el capítulo 1 Miren Huggy Buggy No veo nada Ay, no Amigos, son pesadillas Son pesadillas Estoy enloqueciendo ¿Qué es esto? Estos son los niños Aquí están los niños, amigos Miren Aquí están ellos jugando Y ya se me canta para lo lejos ¿Qué? ¿Qué está pasando, amigos? Esto está muy loco ¿Yo por qué estoy viendo esto? ¿Sabes quiénes eran? Este es el salón de clase ¿Quiénes eran, Poppy? Dime Ay, no Amigos, no cabe duda Que tenemos que ayudar a Poppy Poppy tiene razón Ok ¿Y ahora? Amigos, no entiendo nada Solo estoy viendo muchos niños jugando Aquí en el parque Justo del que estamos buscando escapar Pero no veo que andan por aquí Ustedes lo ven Si lo ven, comenten Ay, amigos Solo sé que hay mucho humo rojo ¿Sabe siquiera Que es real? ¿Quiénes son? ¿Ese quién es? ¿Qué es real, Poppy? Dime ¿Qué es real? Ay, no Amigos Estoy perdiendo la cabeza Mira, Huggy Buggy Ahí Ay, no No me digas Que se va a acercar Y me va a acabar No me digas No me digas No ¿No? No lo haces ¿Cómo? Huggy Buggy Ay, está sonando una alarma Ay, unos gritos ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Esto fue el momento En el... Ah, cuando salió Huggy Buggy Empezó a destruir a todos los empleados No, el experimento El experimento 1006 Me atrapó Me hará parte de él Uy, ya me desperté Y me está llamando Aguartería Aguiré Por ti Uy Escucharon la verdadera voz de Kandap Me dijo que abandoné la guardería Y irá por mí Yo me quiero ir, compadre Eso es lo que yo más quiero ¿Y ahora cómo hago? No puedo ni siquiera tomar la batería En los nervios que tengo Kandap está manipulándome Kandap puede hablar y todo Kandap es el monstruo más poderoso que conozco Comenta este emoji si te dio miedo la voz de Kandap Kandap Mira Estoy dispuesto a abandonar este lugar Después que no me hagas nada a mí ¿Qué? ¿Qué pasó? Amigo, no entiendo Ahorita me acabo... ¿Qué? ¿Me trajeron otra vez a este lugar? Me han devuelto Uy, me está llamando alguien Hola Espero que no sea Kandap Mira, Oli, Oli Ok, aquí está el cable Listo Aquí lo llevo Tengo que conectarlo en la oficina donde estaba ahorita, ¿no? Vamos a entrar por acá Y tenemos que conectarlo Listo Y ahora, Oli, ¿por qué no me llamas? Me tiene que dar una llave Sí, aquí la tengo Ok, ya tengo una llave La cual no sé qué puerta puede abrir Lo que sí estoy seguro Es que Kandap está por ahí Kandap es bienemigo ahora mismo Recuerdo que por aquí estaba Poppy Ok, ah, mira Tengo que abrir esto Y bajar esta palanca ¿Pero cómo? Ah, esto lo tengo que conectar allá No, amigos No te lo puedo creer Esto está complicado porque estoy solito Y Kandap me tiene mucha rabia Kandap está hambriento Y él me quiere devorar Ok, ay, me está llamando Eso debería ser suficiente energía Espero que sí Lleva la batería a la zona de producción de gas Y de esa forma podremos salir de aquí Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste Buena suerte Ok, ok Esta batería Esta batería que me va a tapar la visión Pero bueno Esta batería tengo que irme Con ella justamente por donde está el teleférico No sé dónde está porque todo esto está oscuro Creo que tengo que subir es por acá Vamos, amigos Con cuidado de que no aparezca Kandap Kandap está al acecho Donde el botolumito rojo me duerme Listo Vamos a seguir este camino Uy, no Está cargando, amigos Aquí llevo la batería Esta batería la tengo que poner en algún punto Bueno, sigamos este caminito Sigamos este caminito Ah, tengo que ponerla por acá No, y tengo que buscar otra batería azul No, 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 no No, 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 no Me va a dejar dormir No, me está durmiendo No, amigo Me está durmiendo No, no, ya Este es mi final Míralo, míralo Uy, uy, qué miedo ¿Qué es lo que se ve? Uy, 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 Manumorada para dar un salto alto No sé a dónde, aquí hay una batería, ok, me la llevo Oh, miren, aquí hay un televisor Vamos a tomar esta cinta y la ponemos aquí Vamos a ver qué secreto esconde Registro 24459 Ok, registro 24459 Están hablando Del prototipo, amigo, del experimento 1006 Vamos a escuchar atentamente Siempre terco Y silencioso Como en cada sesión Sí, claro, súper silencioso Uy, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo que fin del registro? Están entrevistando el experimento ¿Qué? 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 El experimento merced Que está hablando, amigos Nos pegas Golperas Cortas nuestra carne Uy Dios Dios ¿Qué miedo? Un secreto en tu interior 1006 Con un valor inconmensurable Corto Claro Y quedo por él Y cada sesión ¿Qué? ¿De qué está hablando este tipo? Puedes hablar O no Pelear O se ver Igualmente Aprieto algo nuevo Sobre ti Es que el experimento Es muy inteligente Recuerden Y me emociona Gracias Oye ¿Cómo que gracias? Por supuesto Aprieto algo nuevo Sobre ti Cada día Uy amigos Como el experimento 1006 Está hecho De varias piezas De juguetes Él como que también Adopta sus personalidades Sus tonos de voz Esto está rarísimo Ok Todo indica que tengo que usar La mano morada Para dar un salto Por acá Ahora Usar la mano verde Aquí tomo energía Y Te doy a ti también Algo tiene que servir Para algo tiene que servir Todo esto Ah ok Ya incendimos esto Ahora sí podemos poner Una batería ahí Entonces la ponemos aquí En este punto Y listo ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Están mitigando el humo rojo? Se imagina que Campnap salga de ahí Ay no No lo quiero averiguar Ay ahora puedo poner Una batería acá Bueno eso me gusta Eso me gusta De hecho eso me sirve Listo ¿Qué pasó? Escucho pasos Alguien viene Ay por ahí pasó Por ahí pasó amigos Está buscándome Ay viene Viene Vete Vete Con Campnap aquí es difícil ¿Qué vas a hacer Campnap? ¿Y por qué tiene ese aspecto ahora? ¿Acaso eres un reptil? No No sabe que Campnap se transformaba Vete Campnap No sé que estoy haciendo Siento que todo esto Lo estoy haciendo mal Amigos Este es mi final Este es mi final Este es mi final Este es mi final Lo sabía Amigos No les voy a mentir Esto está muy complicado La verdad De alguna manera Lo tenemos que resolver Tenemos que apoyarnos De la mano verde Para que Al abrir aquí Presionemos acá adentro Y se habilite este punto acá Para darle una batería ¿Ok? Ahora Usamos la mano morada Damos un celtico por acá Tomamos la manito verde Tomamos la electricidad de ella Y hacemos que esto funcione Amigos Ahora sí Ponemos una batería En este punto Y se habilita acá Ahora ponemos esta batería aquí Y aquí Tenemos que volvernos loquitos Amigos Literalmente Porque Gandalf está al acecho Gandalf puede salir En cualquier lugar Es más Miren Está pasando por acá atrás No me lo esperaba Entonces Aquí vamos a dar un salto Y empezamos a hacer este puzzle Lo que tenemos que esperar Básicamente Es que esta batería se recargue Tiene que recargarse Viene 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 Vamos rápido Rápido Ok Ok Aquí se devuelve Tenemos que saltar Tenemos que saltar Porque allá viene del otro lado Vamos rapidito Hay que hacer esto rápido Listo Esto lo ponemos aquí Este otro Acá en este otro lado Y listo Si funcionó Ahora si Ya se tiene que devolver Pero es que de este lado También viene No Amigos No 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 ¿Por qué está tan lento? Espera Espera ¿Por qué se puso lento? Bueno Vamos a usar este de aquí Vamos a usar este de aquí Y lo ponemos acá Espérate No te caigas Lo ponemos aquí Y ahora si Allá viene Allá viene Allá viene Ok Hay que hacer esto rápido 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 Rapidito Ok Usamos la mano morada Saltamos Ahora usamos la mano verde Presionamos aquí Luego presionamos acá Luego presionamos aquí Y aquí Y aquí Rápido Amigos hay que hacer esto rápido Rápido No hay que dejarlo ni siquiera pensar No hay que dejar pensar acá anda Porque él está muy loco Está desatado Él los quiere devorar Él piensa que nosotros somos su cena Uy No, 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 no Y él se asoma por acá arriba Míralo, míralo, míralo Hay que cerrar esto también Hay que esperar que esto cargue Pero es que demora mucho Listo, ya Está cargando No, no, no No, no, no Ven para acá Ven para acá No, no Tienes que quedarte ahí Ok Ahora vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Vamos a hacerlo antes No, pero, pero, pero ¿Por qué, Kanda? Porque me hacen la vida imposible Compadre, contrólate No, amigos Tengo que esperar a que él se devuelva Ok, aquí damos un salto alto Y ahora Tenemos que poner aquí Rapidito No, no, no Está saliendo, está saliendo Está saliendo Venga, venga, venga No, no, no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ahora sí Ven para acá Esto lo tenemos que poner aquí Y listo ¡Ay, no! Se va a venir Se va a lanzar Se va a lanzar Ok, es que Es que espera a que esto cargue Pero que cargue rápido Pero hay que hacer eso Mientras tanto Porque puede salir en cualquier lugar Ahora usamos la mano morada Para saltar La mano verde Tenemos que recargar esto aquí Ahora sí ¡Ay, amigos! Tengo miedo Esto está demorando mucho Y Kanda me está por ahí Nada más le hago la cola larga Ok ¡Rápido! ¡Rápido! Ahora tenemos que tomar esto Y ponerlo en uno En este ¡Listo! No, pero es que Se está apagando las luces Es una mala idea Y ya viene Ya viene por acá arriba ¡No! Hay que cerrar esto Amigos Esta apariencia de Kanda Le da mucho miedo Es muy aterradora Venga, ábrete rápido Ok Ahora sí Tenemos que usar la mano morada Porque es probable Que venga de este lado Ok Ahora tenemos que recargar aquí Y necesito que esto Se recargue rápido Kanda Kanda me está al acecho Amigo Me va a devorar Me va a devorar No se lo puedo creer Me ha hecho gritar demasiado Vamos Estoy preparado Estoy preparado para lo peor Ya Ahora sí Ya ¡No! ¡Viene Kanda! ¿Qué? Lo estamos electrocutando Y cayó al suelo No está botando el humo ¡Uy! ¡Esto es el final de él! Se va, se va, se va ¿Qué está haciendo? ¡Miren! Amigos Le estamos destruyendo a Kanda ¡No! ¡El experimento lo va a atrapar! Kanda Y tú no eres fiel ¿Por qué no te vas con él? ¿Qué? Es que él se quiere ir Él se quiere ir Ni siquiera se rehúsa Oye experimento Mira está arrodillado Y todo ¡Uy! Lo acabó No amigo El experimento lo ha destruido Y se lo lleva Y Kanda Está huesudo Se lo lleva Amigo Nunca me duda Que el experimento 1006 También va a tomar a Kanda Como parte de él Y miren Se llevaron mi mano morada O se llevaron la mano verde ¿Cuál mano se llevaron? Ajá Ok Creo que Creo que se llevaron a la verde Hemos visto la traición Que le hicieron a Kanda El experimento 1006 Lo ha traicionado Y miren Otra vez nos devolvimos al ascensor Ok Vamos a presionar este botón ¿Qué? ¿Cargando? Tal parece que esto continúa Estén preparados Estamos descendiendo Nos estamos devolviendo Amigos Nos estamos devolviendo Cuando miremos llegado a este lugar Ah Aquí era donde tenía que poner La batería ahorita En este punto fue donde salió Kanda Ok Entonces aquí tenemos la batería La tenemos que poner aquí Tiene que ir aquí A ver Si ya Tengo que buscar ahora Una batería verde Ah ok Tengo que presionar este botón Listo ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? Mira se está activando todo esto acá Estamos pasando el humo De un lado a otro O sea ya le pusimos el ca... Uy se fue la luz Ah no Vino la luz en realidad No me digas que ahora vienen Los temas de Sumaylee Critter A perseguirme Y ya nadie me llama Ya no me llama ni Oli Ni nadie Ah yo recuerdo este lugar Aquí fue donde nos dimos cuenta Que Kanda Bien Llegaste ¿Todo esto Pupi? Y lo hiciste otra vez Lo imposible Justo como lo predije ¿Cómo así Pupi? Kandab murió El humo rojo cambió rumbo Si Todo está encajando en su lugar Todo lo estoy haciendo para ti Pupi Pero si vamos a seguir adelante entonces Mereces la verdad Mira ahí está Pupi Ay Regresaste por tus compañeros Si es verdad Quieres saber que pasó Si Quiero saberlo Cuéntamelo todo Aquí Esta es tu respuesta La llamamos La hora de la alegría A ver ¿Dónde me va a reproducir eso? Cuéntame Aquí Vamos a verlo Vamos a verlo Mira la hora de la alegría Ok Aquí está mi respuesta Aquí están todos los trabajadores de Playtime Co Este es el lugar donde está Huggy Buggy Uy mira Él se salió de control Y empezó a devorarlos a todos Amigos Huggy Buggy está destruyendo a todos los trabajadores Ellos están corriendo por sus vidas Esta es la parte del capítulo 2 La Game Station ¿Ese quién era? ¿Ese mommy? Uy Uy mira cómo están amigos Todos desatados Todos están corriendo por sus vidas Están asustados Mira este Robert Stoll Ay Las profesoras son muchas Ok Aquí se libró Kissy Missy Miren Kissy Missy se liberó Y se salió de control también Boxy Bug Amigos Boxy Bug También estamos desatados Todos los monstruos de Poppy Playtime Ese candap Ay no Ay no Este es el lugar de la fábrica Miren Todos los trabajadores en el suelo No amigos Todos los trabajadores han Tenido un triste final Esta es la entrada del cuarto de Poppy ¿no? Uy Demasiada información Poppy 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 ¿Y tú dónde estabas cuando ellos hacían eso? ¿Por qué no llamaste a la policía y ya? Recuerdo haber escuchado cada momento Si En serio Me lo juras Tu tiempo Tan agonizantemente largo No Poppy ¿Y tú por qué no hiciste nada? Corría De todo para vivir Mira tiene los oídos cerrados Ah pero es que te gusta escucharlos ¿Por qué pasa esto? ¿Estás llorando? ¿O estás fingiendo? Poppy Así es Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada ¿Y entonces por qué lo hicieron? Cuando todo terminó Se llevaron los cadáveres a un hogar donde no serían encontrados Y ellos Devoraron los cuervos Para poder vivir ¿Qué? El prototipo de vemos ¡Ay! Que se me hace Por esto Por todo No me digan que ese me hace También me va a destruir a mí ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Para dónde van? Espera ¿Para dónde van? Mira cómo saltó Poppy Poppy Cuando lleguemos al fondo Lo mandaremos de regreso ¿Cómo que lo mandaremos de regreso? ¿Qué? Espera Kissimisi Kissimisi Tú eres buena ¿verdad? Kissimisi No me confundas Ok, ok Ella bajó esta palanca Bueno Me voy con Poppy No hay de otra Kissimisi Ven aquí te esperamos Mira, mira, mira Esto va bajando Muy bien Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Cómo que una cosa? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué está haciendo? Esto no es ¿Qué pasó? No, no ¡No! ¿Es Kissimisi la que está gritando? Estamos yendo Solo espera Espera Vamos, vamos Más rápido ¿Están destruyendo a Kissimisi? ¡Sí! ¡No amigos! ¡Destruyeron a Kissimisi! ¡No te lo puedo creer! ¡Ha sido el triste final de Kissimisi! Esto no lo veía venir amigos En el final de Poppy Playtime 3 El experimento 1006 Porque no sé quién más pudo haber sido Porque no sé quién más pudo haber sido Destruyó a Kissimisi Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video ¡Chau!